Música Buenas tardes, bienvenidos a este programa que empieza en este momento, esta edición número 158 de La Janda de Cerca en este 20 de mayo. Empezamos, empezamos en esta tarde donde ya empieza a hacer calor, donde ya empezamos a ver pues esas temperaturas y empieza pues este tiempo magnífico, magnífico para poder aprovechar las horas y las franjas horarias que todavía existen para salir a la calle y disfrutar del aire fresco. Siempre con protección, hoy vamos a hablar de ello, hoy vamos a hablar de qué es lo que ha pasado al final con ese boletín oficial del Estado, que hay que decir que mucha gente está resumiendo y tanto lo quieren resumir que lo están resumiendo regular. Así que vamos a hablar sobre ello, lo haremos con nuestra compañera Ara Gomar, que estará con nosotros dentro de un rato y estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados. Esta es la imagen en directo en este momento, ahí lo tienen, estamos viendo cómo están interviniendo en una sesión que comenzaba esta mañana, tengo que decir que tengo la cabeza como un bombo después de escuchar tanto, tantas intervenciones, pero que sobre todo el objetivo de esta sesión, además de aprobar pues algunas medidas que ya recogeremos y hablaremos de ellas, es sobre todo ese estado de alarma, estado de alarma que vuelve a estar ahora mismo pendiente de un hilo y es que recuerden que el Gobierno quería llevar a esta misma sesión que están viendo, querían llevar pues el estado de alarma a una prórroga de 30 días más finalmente y según los primeros contactos que mantuvo el lunes y martes, pues se ha dado cuenta de que de 30 días era complicado sacar esa prórroga del estado de alarma y finalmente ha decidido plantear una nueva prórroga de 15 días, 15 días que parece que está pues casi casi aprobado o por lo menos por las intervenciones que hemos podido escuchar a lo largo de toda esta mañana y este mediodía en el que bueno, a excepción del Partido Popular y Vox que se han posicionado claramente en contra de esta prórroga que plantea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el resto bueno pues parece que está dando señales de que sí, de que podría, podría haberla. Nosotros vamos a estar pendientes de esa votación, vamos a estar pendientes qué es lo que pasa, si finalmente tendremos o no esa ampliación, esa prórroga del estado de alarma 15 días más y sobre todo vamos a estar muy pendientes de todo lo que se diga porque todo nos afecta. Hablaremos como decimos del BOE y vamos a hablar también no sólo de los encajes de bolillo que ha tenido que hacer este equipo de gobierno sino de otros encajes de bolillo. También vamos a hacer nuestro habitual recorrido por la comarca de la Janda, vamos a ver temas municipales, temas de interés para todos y por supuesto hoy tenemos muchas sorpresas, sorpresas que no se pueden perder porque hoy vamos a ver a nuestra compañera Raquel Ramírez Vázquez haciendo ejercicio, no lo vamos a posponer más, hoy será el día. Así que por eso vamos a ir rápidamente con los datos, datos importantes, datos que marcan este día 20 y que lo tienen ahí. En este miércoles los confirmados por las pruebas PCR de COVID-19 en España son 232.555. Es el número total de confirmados, el dato acumulado que tenemos hasta el momento, de los cuales hay que decir 416 son nuevos casos, los nuevos casos registrados en las últimas horas. También apuntar que además de los confirmados, las personas fallecidas, de nuevo pues ahí hay un pequeño, un ligero y repunte, como decimos, personas fallecidas que ya son 95 en las últimas 24 horas, 27.888 es el dato acumulado en lo que llevamos de pandemia, 27.888 españoles han perdido la vida desde que comenzara esta epidemia en nuestro país. Hasta el momento hay que decir que nuevos datos en las 24 horas son, las últimas 24 horas son 193 las personas que han tenido que necesitar de hospitalización y son 31 personas las que han requerido del ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Datos, por lo tanto, que demuestran que todavía tenemos COVID-19 en la calle, tenemos riesgo de contagiarnos, tenemos riesgos que hay que minimizar todo lo que podamos. Estos datos también los vamos a ver ahora por comunidad autónoma, en este caso Andalucía. Vemos la comunidad autónoma andaluza y lo tienen, es la cifra en el día de hoy, en el día de hoy que tenemos 546 andaluces que se han curado, es decir, se han recuperado. Por lo tanto, es una buena cifra y además altísima cifra que nos alegra muchísimo ese dato, ese dato como decimos de los curados. Recuerden que ayer solo eran 72 más, hoy son 546 curados. También ayer hablábamos de 15 nuevos positivos, hoy esa cifra también ha aumentado desgraciadamente, son 29 los nuevos positivos y deja la cifra total en Andalucía en 12.502. 12.502 positivos acumulados, como decimos, desde que comenzara a esta pandemia, 29 en las últimas 24 horas. Hospitalizados, 20 en total en toda Andalucía han necesitado ser ingresados en hospitales andaluces y cuatro de ellos han tenido que pasar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos por la complicación de esta enfermedad. Seis personas han fallecido en las últimas 24 horas, lo que deja el total de muertes en Andalucía en 1.371 andaluces y andaluzas que han perdido la vida por culpa del COVID-19. Si miramos los datos por provincias, nos vamos a ir a la nuestra. En Cádiz, el número total de casos confirmados asciende ya a 1.531, en total seis más que en el día de ayer. Y hay que decir que de entre todos los casos confirmados, si nos vamos a los hospitales, pues vamos a tener, y ahí lo van a ver en ese gráfico, el número de casos ingresados. 572 casos en total ingresados en nuestra provincia de Cádiz. Los dos últimos en este último día, en 24 horas, en las últimas 24 horas, dos personas han tenido que ingresar. Una de ellas en la UCI, dejando el número de ingresos en las unidades de cuidados intensivos en 80. Recuerden que dentro de la provincia de Cádiz, en nuestro distrito sanitario, 209 gaditanos de la Bahía y la Janda están ingresados. 27 de ellos están en las UCI. Nos vamos a ir ahora al dato esperanzador. 681 son los gaditanos curados hasta el momento. 115, atención al dato, 115 gaditanos se han curado de COVID-19 en las últimas 24 horas. Una cifra, pues, magnífica y, desde luego, esperanzadora. De los 681, pues, 179 corresponden a la demarcación al área sanitaria de la Bahía de la Janda. 179. Nos vamos a ir ahora al dato más triste, el dato que, desde luego, nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar y es que se están perdiendo vidas. Solo en nuestra provincia de Cádiz, 147 vecinos y vecinas de nuestra provincia han perdido la vida por culpa del COVID-19. 39 de ellos en la zona que nos ocupa, la Bahía de Cádiz y la comarca de la Janda. 39 personas han perdido ya la vida por culpa de este coronavirus en Cádiz. Hay que decir que el número de fallecimientos, por suerte, sigue intacto. Es decir, no se ha registrado ninguno en los últimos tres, cuatro días. Es una muy buena señal. Lo mismo ocurre en Almería, lo mismo ocurre en Huelva y no ocurre lo mismo, perdón, sí con Jaén, pero no ocurre lo mismo con Córdoba, que han sumado cuatro casos, cuatro fallecimientos, uno en Granada, dos en Sevilla y tres en Málaga. Bueno, pues, son, como decimos, los datos que nos deja el día de hoy, este miércoles, miércoles 20 de mayo. Son datos a tener muy en cuenta y datos que vamos a ir analizando, como siempre, día tras día. Y en el día de hoy también vamos a analizar el boletín oficial del Estado. Un boletín que ayer ya analizábamos con Ana Gomar, veíamos cuáles se van a ser esas novedades, pero hoy sobre todo vamos a detenernos en algunas de ellas que ya han sido aprobadas y que hay gente que la está, tengo que decir, resumiendo tantísimo, Ana Gomar, que se están equivocando. Porque ya he leído por ahí que las mascarillas son obligatorias, vamos, hasta para ir al baño. Entonces, para que la gente lo tenga claro, tenemos a nuestra experta en el boletín oficial del Estado, a nuestra experta que se ha llevado todo el santo día escuchando a los políticos, para poder explicarnos lo que pasa y lo que dicen. Ana Gomar, muy buenas tardes y explícanos, ilústranos. Muy buenas tardes, compañeros. Pues para empezar te digo que no, que para ir al baño no hace falta llevar mascarillas, así que todo el mundo que lo piense, se puede ir olvidando ya ese pensamiento porque no, no hay que llevar mascarillas para ir al baño. Objetivo tiene, pues como ya sabemos, el minimizar ese riesgo en lugares cerrados o espacios abiertos donde se producen grandes concentraciones de personas. Ya sabemos que es importante llevar esta mascarilla hasta ahora, no era obligatorio y tenemos que decir que entra mañana, precisamente entra mañana en vigor esta obligación, esta nueva norma y que va a durar hasta que dure el estado de alarma. No sabemos más allá de ese estado de alarma si se seguirá siendo obligatorio o no, como decimos. Exacto. ¿Cuándo hay que llevar esas mascarillas? Pues bien, hay que llevarlas en las vías públicas o espacios cerrados que son abiertos al público, no como supermercados. Pues hay que llevarlas siempre y cuando, es ahí donde tenemos que hacer hincapié, siempre y cuando no se respeten o no podamos respetar esa distancia social de dos metros, esa distancia de la que tanto hemos hablado. Pues, por ejemplo, si vamos a un supermercado... Me gusta mucho que incidas en ese aspecto porque ya hoy he leído, hoy he leído ayuntamientos, he leído en redes sociales gente que ha hecho un extracto del BOE y se ha olvidado de esa segunda parte. Es decir, imaginémonos una avenida, una avenida grande, una avenida amplia de nuestra comarca. Por ejemplo, la avenida del Mar en Barbate, que es una avenida grande, que cabe mucha gente, que puede pasear la gente. Bueno, pues si ahí no hay mucha afluencia de personas y se garantiza esos dos metros de distancia de seguridad, no hace falta llevar la mascarilla. Es decir, no es obligatoria llevarla allí porque es un espacio amplio, es un espacio... Que nos vamos a la playa, a andar por la playa, que eso reactiva la circulación, hacemos ejercicio y tal. Pues tú imagínate en la playa de los Bateles. Como no es grande la playa de los Bateles, que hay que coger un autobús de línea para llegar al agua. Pues, hombre, allí tampoco hace falta que vayamos con la mascarilla obligatoriamente porque hay espacio suficiente para mantener los dos metros de distancia. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que leen en las redes sociales que después vienen los problemas. ¿Más cosas? Pues sí, Guillermo, es importante hacer hincapié en esos dos metros de distancia porque Fernando Simón esta tarde en su comparecencia, en la comparecencia que hace todos los días para ofrecer estos datos que también damos nosotros, pues lo que ha dicho que en ocasiones, como bien ha puesto un ejemplo también de cuando vamos a caminar o vamos a hacer deporte, lo importante es que llevemos esa mascarilla, él ha dicho, en el bolsillo, que lo usemos con razón, con sentido común, ¿no? Por ejemplo, como bien dices, si vamos por la Avenida del Mar, que ya sabemos que es larga y además es amplia, ¿no? Y vemos que no pasan personas, pues no hay que llevar esa mascarilla, eso sí. Si coincide el momento en el que pasamos y si hay muchas personas que están transitando también por esa calle, pues sí es recomendable, no recomendable, obligatoria ya, llevar esa mascarilla. Como bien decía Fernando Simón, es importante que la llevemos en el bolsillo y la usemos cuando veamos que hay bastantes aglomeraciones. Eso sí, en el transporte público hay que decir que sigue siendo obligatoria, como viene siendo desde el pasado 4 de mayo. También en espacios cerrados, si no me equivoco, en los espacios cerrados también son lugares donde tenemos que llevarlas, ¿no? Exacto, los espacios cerrados, como oficinas, como supermercados, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un supermercado pequeño, podríamos decir, y vemos que no se puede mantener esa distancia con otros clientes, pues es necesario y obligatorio esa mascarilla de seguridad. Lo mismo pasa con las oficinas, si vemos que en una redacción, en una oficina, no se puede mantener la distancia de seguridad con el compañero de al lado, pues será obligatorio llevar esa mascarilla, como bien decimos. Oye, Ana, fíjate, ayer, ¿te acuerdas que estuvimos viendo las imágenes de las mascarillas? Exacto, sí. Pues hoy he leído algo superinteresante, algo superinteresante de una fuente fiable, si no, no lo diríamos, y es que hay una empresa que produce material deportivo que ya está diseñando las primeras mascarillas deportivas, que sería un nuevo tipo que tendríamos que sumar a los que ya ahí aparecen. Porque hay que decir que el gobierno recomienda el uso de la mascarilla también cuando hacemos ciertos deportes, porque al estar en movimiento, pues esas gotas que contienen el virus se desplazan más rápido y por lo tanto el espacio que recorre es mucho mejor y el riesgo también se incrementa, el riesgo de contagio. Lo hemos dicho aquí ya muchas veces, salimos a correr, la distancia ya no son dos metros con la persona que tenemos delante, detrás o al lado, son de cinco metros. Salimos en bicicleta, ya la distancia la tenemos que ampliar a los diez e incluso a los veinte metros. Entonces, para evitar eso, que muchas veces es muy complicado ya mantener esas distancias más largas, si vamos a salir a correr, a hacer deporte en lugares donde hay gente, ya hay una empresa especializada que está diseñando las primeras mascarillas del mundo para hacer deporte. Lo único que ha trascendido es que van a ser reutilizables, lavables, y que van a llevar un filtro, una válvula de filtro adaptada para la práctica deportiva. Por lo tanto, bueno, pues fíjate, es curioso, ¿no? Pues sí, es bastante curioso porque además hoy también se le ha preguntado a Fernando Simón sobre el tema de, precisamente, de hacer deporte, ¿no? Para ir a correr, ¿debo llevar esa mascarilla puesta? Y lo que Fernando Simón ha dicho, igualmente que en el caso anterior, es que usemos el sentido común. Es verdad que hay ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, correr, que requiere también de un poco de carga, hay respiratoria, que quizás con la mascarilla nos cueste un poco más. Entonces, no especifica ni el boletín ni ha especificado Fernando Simón, simplemente ha dicho que usemos el sentido común porque, claro, como bien digo, pues hay ciertas actividades que es un poco incómoda esa mascarilla. Así que yo creo que es bastante bueno ese producto, esa creación de esa mascarilla para estos deportistas. Y es el sentido común y sobre todo porque es interesante esta nueva mascarilla porque si utilizamos una mascarilla de estas quirúrgicas no nos va a servir absolutamente de nada. Es decir, es que son tan finas que no sirve, no nos protege si vamos haciendo deporte. Entonces, claro, hay que buscar un material que además permita el sudor, que no nos suponga tampoco mucha asfixia y están diseñándola. Así que yo lo dije en su día. La mascarilla se va a convertir en otra de las prendas. Ayer se lo decía yo a la Hasi y a María Bermúdez, que igual que nos hemos acostumbrado a llevar ropa interior, pues nos vamos a acostumbrar a llevar mascarillas. Entonces, antes no se llevaba ropa interior, tú lo sabes, ¿no? Y mira ahora, ahora incluso las hay de diseño. Pues así. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos explicar hoy? ¿Qué otros datos tenemos para nuestros espectadores? Pues bien, otro dato importante que incluye este boletín oficial es quién tiene que llevar esas mascarillas de uso obligatorio porque no sabíamos si los niños, hasta qué edad era recomendable o no ese uso de las mascarillas. Pues bien, el boletín lo que dice, este boletín lo que dice es que los mayores de 6 años están obligados a llevar las mascarillas en las situaciones que hemos planteado. Antes, eso sí, también dice que es recomendable para niños de entre 3 y 5 años. Perfecto, perfecto. Ya yo sé si mis sobrinas tienen que llevarlas o no. Y preferiblemente, ¿cuáles son las que se deben usar? Pues bien, preferiblemente, ya hablábamos ayer también, mira, yo tengo por aquí, para que se vea así más real, tengo aquí una mascarilla quirúrgica. No sé si se ve bien, sí, ¿no? Sí, se ve. Para otro lado, para otro lado. Esta es una de ellas, que es la recomendable, ¿no? Están estas y las higiénicas, que las higiénicas son las de tela para que todo el mundo nos entienda, pues son estas dos las que son altamente recomendables porque, como decíamos ayer, las de tipo EPI, las de protección individual, son recomendables para sanitarios. Para nosotros, para nuestro día a día, es recomendable tanto las quirúrgicas como las higiénicas. Recordamos que las higiénicas son las que son de tela, ¿vale? Para que todo el mundo sea claro. ¿Se recoge en el BOE que quirúrgicas están más recomendadas para aquellas personas que tienen síntomas y las higiénicas para aquellos que no presentan síntomas y que lo que quieren es protegerse? Es decir, que no se contagie con una persona que sí tiene el COVID-19. Pues no, sencillamente lo que dice el BOE que especifica solo que solo son estas dos las que son recomendables, pero ya sabemos el uso, como bien dice, que tiene cada una, que es altamente recomendable las quirúrgicas para esas personas que tienen síntomas y para el resto, para las personas sanas que queremos protegernos y evitar contagiarnos, pues es recomendable las higiénicas, que son, como bien decimos, las de tela para que no nos confundamos. Oye, el último punto ya lo has dicho, pero a mí me gustaría decir que entra en vigor esta noche. Es decir, cuando sea a las 12 en punto ya es obligatorio el uso de mascarillas en lugares donde no se puede mantener esa distancia social, esa distancia de seguridad. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta porque esto también vendrá con sus multas, con lo que vamos a tener que pagar si no lo cumplimos, ¿verdad? Pues sí, ya está el Ministerio del Interior trabajando en estas posibles sanciones si no llevamos estas mascarillas. Lo que sí dice el Ministerio del Interior es que los dos primeros días, porque será la policía, no las fuerzas y seguridad del Estado, los encargados de sancionar en este caso, pues los primeros días dicen desde el Ministerio que van a ser un poco más pedagógicos, de avisar a la población que hay que llevar mascarillas, que es obligatorio en situaciones de aglomeraciones donde no se puedan respetar esa distancia de seguridad, pero aún no hay establecido unas sanciones fijas para este tipo de infracción, como es el no llevar las mascarillas en sitios con aglomeraciones. Eso sí, lo que recuerde todo el mundo es que los primeros días será más pedagógico los dos primeros días y ya a partir de esos dos días siguientes empezarán esas sanciones. Oye, veo que hay excepciones, hay gente que no la va a llevar o momentos en los que no se tiene por qué llevar, ¿no? Exacto, también acoge este boletín oficial las excepciones de esas personas que no necesitan o no necesitan, o que no es obligatorio para ellas el uso de las mascarillas y, como bien decimos, pues son menores de seis años. Ya hemos dicho que serían recomendables entre los tres y los cinco años, pero serían obligatorios a partir de los seis. Por lo tanto, los menores de seis años estarían exentos, por así decirlo. Además, las personas con dificultades respiratorias, que se puedan ver agravadas por el uso de la mascarilla, contraindicación por motivos de salud, que estén justificados por un médico. Es recomendable que todas esas personas que no puedan llevar mascarillas por motivos de salud, pues lleven un papel, lo lleven consigo ese papel. Bueno, un justificante médico, pues para que, exactamente, un justificante médico para que se pueda ver claramente que no lo pueden llevar. ¿Personas dependientes o con discapacidad? Exacto. Las personas dependientes o con discapacidad, con alteraciones de conducta, aunque es inviable su uso, cuando sea inviable su uso porque no la puedan aguantar, pues también estarían justificadas, además de actividades en las que sea incompatible. Precisamente el boletín hace hincapié en esta cuestión. Pone como ejemplo el poder beber, ¿no?, a la hora de beber o comer. En lo que hace, cuando habla de la actividad en la que no sea compatible, pues pone el ejemplo de comer y beber. Ahora llega la cuestión, ¿qué hacemos en una terraza? Claro. Es que, pero de todas maneras, yo me estaba viendo los memes, me estaba viendo a la gente echándose el café encima de la mascarilla o comiéndose una tostada con la mascarilla puesta. Lo cierto es que, claro, en una terraza no debería de existir ningún problema, puesto que todo esto es un puzzle que encaja a la perfección. Es decir, en una terraza, lo primero que las mesas tienen que cumplir la distancia de seguridad, esos dos metros. Por lo tanto, tenemos que exigir que se cumpla. Lo segundo es que en la misma mesa no se van a sentar normalmente gente que no esté dentro de la misma unidad familiar y si se sientan, se sentarán con la distancia necesaria. Así que entendemos que, bueno, que no debería de haber ningún problema. Digo yo, ¿no? Pues sí, lo entendemos. Y así lo ha pensado el Gobierno cuando no ha especificado nada más. Entiende que en este tipo de terrazas. Pero sí que ha sido una de las cuestiones más preguntadas. También te lo tengo que decir porque yo he estado buscando redes sociales. En China hay una cosa. En China se han puesto a poner mamparas para que las mesas tengan un espacio individual. De tal manera que, claro, como no puedes utilizar la mascarilla, pues te sientas en tu mesa y el de al lado y el del otro lado pues no tienen contacto contigo porque tú estás rodeado de una mampara. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, esto aquí en España es que no somos dados a compartir mesa con alguien que no conocemos. Pero en otros países sí. En otros países tú te sientas en una mesa donde hay cuatro sillas y te aparecen tres personas más que no conoces tú de nadie y se sientan contigo. Claro, a un español nos choca muchísimo, ¿no? Y dices, ¿pero qué haces? ¿Te estás sentando en mi mesa? No, no, no es tu mesa. Es una mesa de cuatro y se pueden sentar cuatro personas. Pero, bueno, pues no sé. No sé cómo lo van a hacer. Oye, causas de fuerza mayor. Esto, bueno, pues esto no estaría dentro de esas contraindicaciones por motivos de salud, médicos, esas personas dependientes o con discapacidad o existen otras causas de fuerza mayor. Pues mira, otra causa de fuerza mayor que también ha sido una de las preguntas de redes sociales, ¿no? ha sido, por ejemplo, en el caso de, pues, personas que no se puedan costear mascarillas, pues también serían justificadas porque sería, se trataría de una causa de fuerza mayor. Este es uno de los ejemplos que podríamos decir en este apartado. Bueno, pues para esas personas no deberían de estar ahí. Es decir, el Estado debería de proveer de mascarillas para que todas las tuvieran si es obligatoria, entiendo. Así que, bueno, pues para estas personas que muchas de ellas nos la encontramos, aunque muchas veces no las vemos o no las queremos ver en cajeros, en las calles, en los bancos de los parques, pues a estas personas también debería de haber alguna fórmula de hacerles llegar las mascarillas para que puedan estar protegidos. Esto en cuanto al uso obligatorio de las mascarillas, ¿no? Sí, dime, dime. Sí, pero mira, antes, ahora que has dicho el tema de que el Gobierno debería facilitar este tipo de protección a esas personas que no pueden costeárselo, el Gobierno de ayer, el ministro Salvador Illa adelantó que el Gobierno no iban a repartir mascarillas de forma gratuita como se venía haciendo ahora, como lo hemos visto en transportes públicos, que también hemos visto que se han entregado a los diferentes ayuntamientos, sino que a partir de ahora pues no van a hacer entregues y también me gustaría decirlo eso, que no me queríais sin comentar ese aspecto que el Gobierno lo adelantó ayer a través del ministro Salvador Illa y también le anuncian ese boletín que no se va a entregar de forma gratuita como se ha venido haciendo hasta ahora y lo hemos visto, por ejemplo, en el transporte público. Pues eso ya no me parece bien. Ya eso lo siento, pero lo que es, es y lo que no es, no es. Y desde luego, si hay una obligatoriedad a aquellas personas que no pueden, porque no pueden, porque es que hay gente que no puede, porque estamos hablando de que las mascarillas tienen un precio mínimo, las quirúrgicas, estaban rondando a los 38, 40 céntimos, ¿no? No, las quirúrgicas eran 0,96. 0,96. Bueno, pues un euro. Pues un euro por mascarilla. Si las quirúrgicas tienen una vida de cuatro horas, significa que salimos a la calle y cuando volvamos ya la tenemos que tirar, quiere decir que una persona solo y exclusivamente por el hecho de ir a trabajar e ir a comprar el pan, ya necesita, como mínimo, al día de las tres, cuatro mascarillas. Cuatro euros. Cuatro por siete, pues ya lo tienen ahí. Unos 28 euros a la semana y ahora multiplíquenlo por cuatro y ya tienen ahí el dinero que se le va a una persona al mes. Y estamos hablando de una persona. Ahora, multiplíquenlo eso por una familia que tengan hijos mayores de seis años y cuya pareja pues tenga que salir también a trabajar. Desde luego que se nos va un pico importante en mascarillas sin lugar a dudas. Así que habrá mucha gente que hay gente que en España hay que decir que tenemos muchos empleos empleos precarios que no sirven ni para pagar el alquiler. Es decir, pagas el alquiler y ya te llega para media factura de agua la factura de la electricidad y para de contar. Y es que no puedes ni comer. Entonces, claro, ¿qué hacemos con esta gente? Desde luego que eso del no reparto gratuito a mí me parece bien porque nos acostumbramos a lo bueno muy rápido, a lo malo regular pero desde luego hay gente que no es por costumbre sino es por necesidad. A estas personas la gratuidad de las mascarillas sí que habría que empezar a pensarlas. Bueno, pues Ana Gomar, no sé si hay dudas, si hay preguntas frecuentes de la gente que podamos resolver. Pues sí, tengo una pregunta que llegaron o no porque hace pocos días, voy a poner un poco en contexto, hace pocos días salió un voting oficial, se publicó un voting oficial que permitía la llegada de vuelos procedentes de Italia, de vuelos y de ferries. entonces claro, si de primera mano escuchamos en diferentes medios que se van a poder recibir aviones de Italia y ferries, lo primero que se nos viene a la cabeza es empezar a recibir turismo, se puede realizar ya turismo, además que también se publicaba días antes que se ampliaban el número de aeropuertos que podían recibir aviones y entonces claro, pues un poco los vecinos estaban un poco con la cabeza loca que no sabían cómo ubicarse. Pues bien, hoy vamos a aclarar que sí, que a partir de ahora se vuelve a recibir vuelos y ferries de Italia porque recordamos que Italia cuando comenzó este estado de alarma fue uno de los primeros países vetados porque fue el epicentro, podríamos decir el epicentro europeo, fue uno de los países más azotados en Europa y por lo tanto se cerraron fronteras en España y se vetó sobre todo vuelos procedentes de Italia. Pues bien, a partir del lunes si no me equivoco se van a permitir que vuelvan vuelos de Italia, que vengan aquí tanto aviones como ferries pero tenemos que dejar claro que las fronteras siguen cerradas, ¿vale? Las fronteras siguen cerradas y no está permitido el turismo, solo se han levantado las restricciones para vuelos italianos que proceden de Italia pero eso sí, solo pueden venir personas que sean ciudadanos españoles, que tengan su residencia habitual aquí en España y esté justificado, personas que vengan por motivos laborales, sanitarios que vengan aquí a trabajar o que sea por fuerza o que sea por fuerza mayor también el transporte de mercancía, los transportistas de diferentes tripulaciones pero que nos queden claros que no son turistas lo que van a llegar a partir de ahora simplemente pues pueden ser repatriaciones de españoles que se encuentren en Italia como bien decimos o por motivos laborales y también importante que recordemos que todas esas personas que vengan de cualquier vuelo no solo de Italia tienen que permanecer 14 días en cuarentena domiciliaria por lo tanto dejamos esa esa duda no van a venir turistas aunque se amplíen el número de aeropuertos que reciban vuelos simplemente pues es para como bien decimos repatriaciones o ciudadanos que tengan ciudadanos españoles o personas que tengan la residencia habitual aquí en España trabajadores sanitarios que vengan aquí a trabajar pero no turismo bueno pues se ha quedado clarísimo Ana Gomar compañera que como siempre es un placer que nos traigas toda la información porque haces muy fácil que se entienda así que es genial lástima lo de la conexión yo reivindico una vez más el tema de la fibra óptica en las pedanías de Bejer empresas del mundo hay gente que vive en el campo lleven la fibra óptica allí por Dios porque tenemos a una compañera guapísima para verla pixelada así que gracias Ana Gomar Guillermo si me permites antes de despedirme me gustaría felicitar a una persona una persona que estoy segura que en casa van a tener la misma opinión que yo una persona a la que queremos mucho y estoy segura que muchos espectadores también como es nuestro compañero Alberto Ayuso que hoy es su cumpleaños cumple 28 añitos así que desde aquí le quiero desear un feliz cumpleaños que estoy segura que él lo va a pasar genial porque ya sabemos que Alberto no necesita mucho para montarse una fiesta así que nada desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro compañero Alberto bueno pues ahí queda esa felicitación gracias Ana buenas tardes nos vemos mañana hasta mañana Guillermo bueno y nosotros vamos a continuar lo que vamos a hacer ahora yéndonos hasta en a ver donde soy que es que no me ubico vámonos rápidamente a Bejer de nuevo nos vamos a Bejer Bejer de la frontera donde vamos a pues hablar con una persona que tiene mucho que ver con lo que está haciendo ahora mismo en estos momentos el gobierno en el en el Congreso de los Diputados porque el Congreso de los Diputados ahora mismo están todos haciendo encajes de bolillo Ana Márquez es maestra profesora no sé cómo llamarte de 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 encajes de bolillo de bolillos y vamos a ver si podemos ahí está ahí la tenemos muy buenas buenas que digo que tú estás acostumbrada a hacer lo que están haciendo hoy en el gobierno hoy están haciendo encajes de bolillo en el Congreso de los Diputados para sacar esa ampliación esa prórroga del estado de alarma ya tú eso sabes muy bien cómo hacerlo los encajes de bolillo ¿no? Pues la verdad que sí Guillermo la verdad que sí Oye tú eres monitora de encajes de bolillo que a mí me llama mucho la atención porque hablamos de encajes de bolillo y pensamos en nuestras abuelas y yo veo te veo a ti joven y digo oye pues una mujer joven haciendo encajes de bolillo cuéntame cómo surge eso de que tú hagas encajes de bolillo y termines atención enseñando a tanta gente en toda la comarca de la Janda porque tú has enseñado a hacer encajes de bolillo a gente en Conil en Bejer en Barbate bueno y en un montón de sitios más bueno Guillermo pues mira mi abuela no lo hacía Guillermo esto fue una amistad de los gallegos que conocimos y nos invitó a ir a Galicia a su casa y claro cuando llegamos allí pues me dice vamos a ir te voy a presentar a mi madre y yo veo a la abuela y le digo ay madre yo estoy loca por aprender esto tú sí fija me decía tú sí fija y yo le decía yo sí dice pues venga ponte y subí inclusive tres o cuatro veces al año a Galicia portada a aprender y me enseñó ella y te enseñó una gallega una gallega y yo le digo a la abuela a mi me llama mucho la atención porque yo siempre he pensado que el encaje de bolillo es muy del sur ¿no? pero no ¿no? es de toda España es mundial esto es mundial mundial en Bélgica está el encaje belga en México es que esto es mundial no es solo español oye vosotros habéis congregado a muchísima gente porque habéis hecho concentraciones de encajes de bolillo y y han aparecido gente de toda España ¿no? porque lo habéis hecho a nivel nacional habéis ido a nivel nacional y esto es todo un arte es una ciencia casi pues la verdad es que sí y cuando vamos y en los encuentros se ve que son gente de muchos sitios cuando nos vemos eso es el encuentro en un conín ha venido gente de todos sitios de todos no tiene nada que ver ni la provincia ni Andalucía de todos oye Ana y tú con tanta gente a la que has enseñado los encajes de bolillo digo yo que ahora tus alumnas ¿qué es lo que hacen? porque claro ahora las clases como que regular ¿no? que va Guillermo las tengo a tope las clases las vamos me avisaron de que no se podía dar y yo preguntaba y una me decía no estoy de bajón y le digo aquí hay que hacer algo venga me busco una plantilla se la mandé por el whatsapp venga sacarme esta plantilla coge tal número de hilo venga que hago video yo he estado haciendo video han hecho esta labor de Hidrija mira 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 por unos videos que yo le he ido grabando luego la que ha tenido duda me ha preguntado luego cuando terminaron le digo no venís abajo que las clases han terminado porque ya hasta octubre no hay ya nada que fe pero nosotros vamos a seguir vamos a hacer unas mininas y hemos hecho unas mininas para unas camisetas ay mírala a ver enséñala ahí ahí está oye que chula da ¿no? para ponerla la camiseta no sé si se verá sí, sí, sí se ve estupendamente se ve estupendamente y es una chulada oye Ana mucha gente cuando hablamos de encajes de bolillo piensa en el típico en el en el típico mantelito que se pone en el centro de la mesa en el mantelito que se ponía encima de la tele esta la tele de de culo de botella de culo de sí esta grande ¿no? que se ponía el mantelito hecho con encaje de bolillo y encima la muñeca de Marín entonces pero eso ya ha evolucionado muchísimo es decir se puede hacer casi de todo ¿no? de todo de todo mira yo le he hecho esto a mi nieta en el confinamiento la P de Paola para ponerse en una camiseta mira lo que hemos hecho también con un vaquero con un pantalón vaquero y yo detrás tengo la mantilla de novia de mi hija que no sé si la veréis sí se ve un poquito oye Ana una 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 pregunta vosotros entonces seguís trabajando ¿no? porque esto es una actividad que básicamente durante el confinamiento cada uno en casa ha podido llevarlo tan normal y de hecho además podemos decir que es casi casi terapéutico ¿no? sí hombre por supuesto he tenido alguna que han estado debajo aunque esto fue lo que me inició a mí de de yo decir no yo le digo a mis niñas y le digo no yo tengo que sacar a mis niñas para arriba que no se den cuenta en ellas de que están de confinamiento claro y y ya empecé a ir a moverme a hacer vídeos venga os voy a poner primer vídeo venga cuando lo tengáis me mandáis fotito venga el segundo vídeo y así ellas han estado haciendo la labor una forma de que han estado en sus casas sin poder salir ¿vale? pero por lo menos han estado entretenidas tengo muchas personas que lo tienen que hacer para el movimiento de las manos entonces me tenía que Ana tú siempre hablas de tus niñas pero no tienes a niños no niños nada más que tengo a mi marido ¿pero y tu marido tu marido hace también en cajes de bolillos? sí sí que también hace oye pues esto entonces que que si no hay hombres que lo haga es porque no le dan la gana ¿no? no porque no quieren porque yo tengo desde personas mayores inclusive a muchachitas y a niñas porque mi nieta la mayor por ejemplo con nuestros años y a los días oye pues yo tengo que decir que yo os he visto hacerlo y a mí me parece súper complicado me parece súper complejo además yo cuando veo esas labores con tantos palillos que empiezo a escuchar y además es que vais a una velocidad es que es increíble es increíble pero eso relaja sí porque ¿sabes a qué me recuerda a mí el el sonidito de los de los palillos moviéndose tan rápido ahí? ¿sabes estos instrumentos que hay que son ¿cómo se le llama? son como es un tubo de lluvia que 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 se que se le da la vuelta y suena como si estuviera lloviendo pues a eso me suena a mí es muy relajante hay que relajar relajar mucho oye pues Ana yo supongo que estarás deseosa de volver a ver a tus niñas en persona y de poder retomar las clases presenciales ¿no? sí la verdad es que sí Guillermo yo muchas veces pienso ya las clases no se van a reanudar porque yo siempre doy las vacaciones para último de junio y luego empezábamos en octubre pero claro ya no ya esperar en octubre esperemos que todo esto ya haya pasado y ya una vez que pase pues entonces ya empezaremos otra vez pero la verdad es que tengo ganas ya de verla mira aunque sea como digo yo aunque sea va a tomar un café en una casa bueno pues esperemos que eso sea pronto Ana Márquez maestra de encajes de bolillos en Bejer bueno en Bejer y en la comarca entera porque ya tiene clases en Barbate en el Colorado exacto oye pues espero que pronto lo podáis retomar y que sigáis haciendo esas labores magníficas que la hemos visto en muchas ocasiones aquí en la janda de cerca aquí en esta televisión y desde luego siempre nos ha sorprendido mucho lo que hacéis así que muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir con esos ánimos gracias Guillermo a ustedes a ver si salimos ya de esta a ver a ver a ver si es verdad nosotros nos vamos a ir en este momento de de Bejer nos vamos a ir hasta publicidad pero antes tengo que decir que tengo por aquí algunos algunos datos que tenemos datos importantes como son por ejemplo los datos que ha publicado hoy mismo la Diputación Provincial de Cádiz la Diputación ha publicado cuánto va a destinar para los diferentes las diferentes localidades dentro de sus planes recuerden que tenía pues un programa de intervención social un plan de ayuda un plan extraordinario del COVID-19 tenía pues ese gasto de limpieza desinfección bueno pues atención porque fijaos ha publicado las cifras y en Bejer por ejemplo en desinfección limpieza etcétera etcétera son 31.404 euros los destinados en el plan de ayudas 46.666 euros en intervención social más de 27.700 en otros programas pues 18 185.000 euros en el plan extraordinario del COVID casi 90.000 176.000 en el plan de empleo bueno pues la verdad es que son muchos los datos que aparecen aquí en Barbate también hay otras cantidades como 7.500 en limpieza igual que Conil 55.000 igual que Conil en intervención social en el plan extraordinario del COVID-19 se ha invertido 391 y 396 casi en Conil en Barbate y en Conil respectivamente por lo tanto son pues mucho dinero más de si no me equivoco y aquí lo tengo el total más de 26.000 euros que ha destinado la Diputación Provincial de Cádiz y que ha repartido como decimos entre todos estos puntos la era de Zahara de los Atunes que es también menor de esos 20.000 habitantes pues 6.240 en gasto directo de limpieza en plan de ayuda social 23.180 en otros planes 30.000 25.000 en el extraordinario 77.647 en planes pues distintos planes que hay por ahí de la Junta perdón de la Diputación Provincial de Cádiz son datos que se han dado a conocer hoy datos que ponen de 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 relieve pues el trabajo que está haciendo la Diputación y en este momento en el Congreso de los Diputados tenemos la no es en directo ha sido ya vamos a ver la votación cómo ha salido finalmente a ver que la tenemos por ahí presentes 46 más 303 votos emitidos telemáticamente sí 2 más 11 votos emitidos telemáticamente no 30 más 215 votos emitidos telemáticamente abstenciones 14 más 77 votos emitidos telemáticamente en consecuencia quedan rechazadas las propuestas votación de las propuestas presentadas por el grupo parlamentario plural señor Rego a la solicitud de prórroga del estado de alarma comienza la votación presentes 46 más 303 votos emitidos telemáticamente sí 7 más 23 votos emitidos telemáticamente no 35 más 274 votos emitidos telemáticamente abstenciones 4 más 6 votos emitidos telemáticamente en consecuencia quedan rechazadas las propuestas votación de las propuestas presentadas por el grupo parlamentario plural señor Valdobí a la solicitud de prórroga del estado de alarma comienza la votación bueno pues estas son las votaciones vamos a buscar el punto concreto donde aparece pues ese esa votación ese resultado final de la prórroga del estado de alarma lo vamos a buscar durante la publicidad y enseguida se lo vamos a mostrar porque justamente después de la publicidad atención nos vamos a ir a Conil vamos a hablar sobre ese atún del Carmen y también estaremos hablando con los diferentes concejales delegados de las localidades de esta comarca de la Janda Litoral será justamente después de este bloque publicitario volvemos en unos minutos bueno pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria son casi las ocho y media estábamos antes de irnos a publicidad pendientes de esa votación que se ha producido pues hace un ratito y que vamos a intentar recuperar y es que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha logrado salvar la prórroga del estado de alarma con Ciudadanos y con el PNV que ha logrado son los que han hecho que sea posible pues esos 177 votos a favor y 11 abstenciones y 162 votos en contra que ha hecho pues tener la cosa muy tensa en esta sesión del Congreso de los Diputados en la que hay que decir que se ha visto afectado por así decirlo por alguna de alguna manera con toda esa dialéctica ese pacto de gobierno con con RC pero bueno gracias al PNV más país a coalición canaria a Teruel existe a Ciudadanos bueno pues ha conseguido tanto Partido Socialista como Unidas Podemos sacar como estamos viendo ahí en pantalla pues esa votación queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el boletín oficial del estado se levanta la sesión bueno pues así terminaba esa sesión y nosotros que dejamos esas imágenes del Congreso de los Diputados larguísima sesión con algunas interrupciones algunos descansos y nosotros nos vamos a ir ahora a nuestra comarca de la Janda vamos a hablar de otros asuntos vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué significa esto? bueno pues lo vamos a explicar ahora con Paco Paco Guerrero Paco Guerrero que lo tenemos ya con nosotros muy buenas tardes y sobre todo la duda la pregunta que se hacen los conileños y conileñas el hecho de que CONIL se haya adherido a la campaña para la promoción y localización de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué significa? buenas tardes buenas tardes Guillermo ¿qué tal? pues sí dicho así puede parecer un nombre muy rismumbante pero no deja de ser una serie de objetivos que se plantean los gobiernos del mundo puesto que se aprueban en Asamblea General de las Naciones Unidas donde están representados todos los países y esos objetivos lo que van buscando es un fin muy claro que es el bienestar en general del ser humano en plenitud con la naturaleza dicho así es lo más cercano y lo más entendible que podemos decirlo ya luego podemos entrar en más detalles comentar que son 17 17 objetivos muy ambiciosos muy grandes pero que luego se van concretando en una serie de metas cada uno de esos objetivos se concretan en metas hay en total 169 lo que hemos hecho en Conil lo que estamos haciendo desde hace ya algún tiempo es adherirnos a ese programa como has comentado de localización de los objetivos de desarrollo sostenible se conoce como ODS objetivo de desarrollo sostenible ¿qué significa localización? de los objetivos de desarrollo sostenible ya habíamos hablado porque el año pasado ya hablábamos de ello ya además se expuso en un panel se veían muchos de ellos pero ahora mismo lo que estáis es en una campaña para la localización y para la promoción de estos objetivos y además hay que decir que esto se hace si no me equivoco con una empresa que asesora al ayuntamiento en este sentido ¿no? Sí una empresa como has comentado se llama Considera que viene de la mano del FAMSI Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional de la que el ayuntamiento de Conil pues es socio y miembro de su directiva en este caso estamos hablando de acompañamiento ¿qué quiere decir? que vamos de la mano con esta empresa para localizarlo y en eso es lo que estaba comentando antes ¿qué significa localizar? no es buscarlo sino hacer los locales hacer esos objetivos traerlos a lo local a los cercanos al día a día de los ciudadanos eso es lo que buscamos con localizarlo una palabra que viene de lo local decía que estos objetivos los firmaban entidades supranacionales como la asociación de la asamblea quiero decir de las Naciones Unidas luego lo aprueban los gobiernos nacionales y regionales en el ámbito de la Unión Europea pero en definitiva los que lo aplican son los ayuntamientos los gobiernos locales los más cercanos a ciudadanos de ahí esa localización porque todos podemos trabajar en buscar ese objetivo ese objetivo de desarrollo sostenible bueno si hablamos vamos a concretar si hablamos de algún objetivo de desarrollo sostenible si hablamos incluso ya de alguna de esas 160 y tantas metas vamos a poner algún ejemplo para que el ciudadano lo entienda ¿de qué estaríamos hablando? Sí aclarar antes que nada que no es que estemos empezando ahora a trabajar en esto ahora a raíz de 2015 que a la Asamblea de las Naciones Unidas le pusieron este nombre es cuando se localizan de esta forma pero siempre hemos venido trabajando en localizar estos objetivos en hacerlo lo más cercano ¿cuáles son los objetivos? así por hablar algo de pronto pues una educación de calidad por ejemplo eso es una cuestión que aspiran a la que aspiramos todos podemos aspirar todos ahí puede haber acuerdos en todos los gobiernos sean del color que sean pero color político me refiero otro objetivo bueno pues el fin de la pobreza el hambre cero ese tipo de cuestiones la salud y el bienestar de la población el respeto al medio ambiente todo eso nos referimos con el desarrollo sostenible el turismo también que sea sostenible todo ese tipo de cuestiones la vida submarina la vida de los ecosistemas terrestres todos estos son objetivos de desarrollo sostenible que en definitiva vienen a redundar en la mejor calidad de vida de los seres humanos en armonía con el planeta con ese respeto al medio ambiente como decía antes aquí en Conil ¿cómo lo podemos concretar? bueno se ha trabajado como digo desde siempre o al menos desde que está esta fuerza política que sustenta el gobierno que es Izquierda Unida hemos venido trabajando en la línea de estos objetivos antes de que se llamaran así como digo por ejemplo en el caso de la protección del medio ambiente por ejemplo pues tenemos el ejemplo más vivo del Prado Castignobo esa extensión tan amplia de protección de un territorio en principio bueno está protegido con el máximo que nos permite ahora la ley de cara a la especulación urbanística y demás con una idea de que perdure para las generaciones venideras por ejemplo en un caso Paco hablamos de estos objetivos hablamos de estas cosas que se llevan a lo local se llevan a lo local porque es importante que tomemos conciencia cada individuo ¿no? para poder alcanzar estos objetivos ¿no? efectivamente es una cuestión de individualizar los objetivos de manera que en el día a día vayamos aplicando el tema de medio ambiente ¿qué podemos hacer? bueno pues reciclaje de la de productos como ya conocemos ¿no? los residuos pues intentar evitar el máximo de residuos eso está en el día a día y eso lo tenemos en nuestras manos algo tan sencillo como el consumo de carne por ejemplo no quiero decir que consumir carne sea malo porque de hecho bueno a lo largo de la historia de la humanidad pues siempre el hombre ha comido carne pero si la forma de producirse esa carne la industria agroganadera pues también tiene mucho que ver con la defensa del planeta con el el consumo de territorio de cara a instalaciones de fábricas el consumo de residuos o sea la generación de residuos son muchas cuestiones que en el día a día podemos ir corriendo los particulares a nivel de usuario del día a día esto por lo tanto entiendo que es una cuestión que además de estar siendo asesorado el ayuntamiento para localizar y hablamos de localizar hacerlo local estos objetivos de desarrollo sostenible en este asesoramiento entiendo que también va el cómo transmitirlo a la ciudadanía cómo darlo a conocer porque entiendo que los objetivos de desarrollo sostenible tendrán que empaparse no en la sociedad conileña bueno en la sociedad en general pero hablamos ahora mismo de la sociedad conileña ese es nuestro objetivo de hecho ya hicimos una declaración institucional en el pleno de octubre pasado en el que nos posicionábamos a favor de conseguir una hoja de ruta de cara a hacerlo conocido por la población y no solo conocerlo muy bien dice sino que también trabajar en ello en ese sentido pues ya hicimos tuvimos una exposición tanto en los bajos del ayuntamiento como en la oficina técnica también sobre los objetivos de desarrollo sostenible una exposición que venía dentro de un convenio con la diputación de Cádiz en la que bueno contábamos con una charla inicial que tuvimos en la chanca y posteriormente esta exposición como digo bueno se acercó bastante gente intentamos ponerla en un espacio en el que tuviera bastante visibilidad como es el propio ayuntamiento y pensamos que es la manera de ir calando cada vez más en la población se harán talleres en los institutos en fin lo que vamos a hacer ahora con este acompañamiento es establecer una hoja de ruta como digo para hacerlo más cercano a la población de manera que en la medida de lo posible lo vayamos asimilando cada uno como decía antes en este trabajo entiendo que están implicadas todas las delegaciones del ayuntamiento de Conil si en un principio bueno pues se habla de las que yo he comentado por ejemplo medioambiente o turismo pero es que también muy importante el urbanismo el hecho de que tengamos un urbanismo inclusivo que sea socialmente medioambientalmente sostenible pues también es muy importante áreas como la de cultura porque bueno es cuestión de acercarnos también a otras culturas áreas como la educación es fundamental pero si nos ponemos así es que son todas las áreas es una cuestión transversal afecta a todo oye y qué trabajo tan importante también para los gobiernos ¿no? porque como bien has dicho el urbanismo es muy importante para conseguir muchos de estos objetivos ¿no? es decir el ciudadano de a pie tiene pues mucho que ver para que esto se cumplan estos objetivos pero el político también ¿no? Sí de hecho la declaración la aprobaron todos los grupos políticos por unanimidad lo que quiere decir pone de manifiesto la implicación que ponen ellos sobre la mesa ¿no? el resto de fuerzas políticas en un principio vamos a trabajar con equipo de gobierno y personal técnico de las distintas delegaciones nos iremos abriendo al resto de la corporación y posteriormente también a la asociación al tejido asociativo de la localidad de manera que entre todos vayamos trabajándolo y proponiendo cuestiones como por ejemplo el tema de la salud es otro de los objetivos de desarrollo sostenible salud hacer una ciudad más habitable más saludable pues igualmente se refleja en el día a día de los ciudadanos que importante que importante la salud por cierto tengo que decir que en el día de hoy se ha registrado un caso más se ha confirmado un caso más de COVID-19 precisamente en Conil de la Frontera no sé si tenía ese dato Paco Paco Guerrero pues no al momento de hoy de ahora no he tenido conversación con los compañeros y no estaba al tanto pues suman ya siete según los datos que ha publicado la Junta de Andalucía dentro de su página del Instituto de Estadística y Cartografía donde se recogen los datos no solo por distritos sanitarios sino también por municipios desde luego que es importantísimo esto de los objetivos de desarrollo sostenible porque de ello dependerá que no tengamos más situaciones como las que estamos viviendo y por eso es tan importante pues que los persigamos que los pongamos en práctica que los consigamos que consigamos esas metas que el Ayuntamiento de Conil viene trabajando en ellas desde hace ya mucho tiempo como bien ha dicho Paco Guerrero con esas pues esa implicación con el medio ambiente esa puesta en valor de tantísimos metros cuadrados del municipio protegiéndolo pues de esa destrucción que al final nos conduce a donde estamos hoy en día así que por eso hay que tenerlo muy en cuenta esos objetivos de desarrollo sostenible que a mí me ha gustado mucho como lo ha explicado porque así los acercamos y nuestros vecinos y vecinas de Conil son capaces de entender un poquito mejor lo que se está haciendo desde este Ayuntamiento de la Comarca de La Janda Paco no sé si quieres añadir algo Sí bueno quería decir que en esta en esta labor de discusión de los objetivos pues los medios de comunicación tenéis un papel primordial y vosotros particularmente os habéis hecho eco de la nota de prensa lo que sacasteis ayer hoy habéis contactado conmigo y entiendo que es vuestra línea y seguiremos viéndonos espero que muy pronto así que muchas gracias Gracias a vosotros gracias al equipo de gobierno al Ayuntamiento al completo por implicarse en estos objetivos de desarrollo sostenible tan importantes para todos para todo el mundo para todo el planeta gracias Paco Guerrero buenas tardes Muchas gracias buenas tardes Bueno nosotros nos vamos a marchar de Conil nos vamos a ir hasta Bejer de la Frontera porque allí nos espera Gemamena vamos a hablar con ella sobre unos trabajos que hay que decir que iniciaron ya hace bastante tiempo y siguen trabajando en ello uno de los objetivos que se planteaba el Ayuntamiento de Bejer era el de dotar a todos los centros educativos de climatización para que los alumnos y alumnas puedan estudiar y puedan estar en estas infraestructuras de la mejor manera posible porque muchos de ellos anda que no echan horas en los colegios ¿verdad Gemma? Gemma Mena delegada de educación sigue el trabajo para esa implantación de la climatización en los colegios en este caso si no me equivoco en el Divino Salvador Buenas tardes Guillermo así es hoy ya hemos visitado el Colegio Divino Salvador junto con el alcalde para ver como por fin también la climatización ha llegado al Colegio Divino Salvador era uno de nuestros compromisos con toda la comunidad educativa de nuestro pueblo dotar a todos los centros educativos de climatización y hoy en día si podemos decir que somos uno de los pocos pueblos en la provincia y me aventuro a decir en Andalucía de los pocos pueblos que hay que tiene todos sus centros educativos climatizados ¿Porque ya con este sería el último centro Gemma? Este es el último este es uno de los últimos centros nos queda una parte infantil de un centro que el resto de primaria y secundaria está ya climatizado queda tres aulas de infantil que también hoy estamos con el mismo sistema con el convenio un acuerdo con su AMPA para llevarlo a cabo exactamente igual que se ha llevado con el Divino Salvador teniendo en cuenta que son colegios concertados entonces para nosotros da igualdad un colegio que otro pero tenemos que para justificarlo tenemos que hacer un convenio a través de su AMPA y así lo hemos hecho con el Divino Salvador que ya hoy están montando la climatización en todas las aulas es una muy buena noticia yo no sé si esto es aplicable también a los centros educativos de las pedanías también también por supuesto cuando hablo de nuestro pueblo de todos los centros educativos siempre dirigiéndome a todos a todas las pedanías Bejerla compone su núcleo urbano pero también su núcleo rural tan importante siempre nosotros tenemos en cuenta en todos cada vez que nombramos Bejerla nos referimos a su núcleo al completo tanto rural como urbano y también todos los colegios de la pedanía tienen su climatización y bueno una jaula totalmente digna para todo el sistema educativo tanto en este caso alumnos como profesores para toda la comunidad educativa que trabaje en las menores condiciones Gemma Mena muchos de estos centros ya en este curso lo iniciaron con la climatización una verdadera novedad para muchos de ellos ¿cuál ha sido la respuesta de profesores padres y sobre todo alumnos? Pues así este curso ya lo hemos iniciado ya el anterior lo finalizamos también con climatización que fueron los meses ya fuertes de verano de hace más de un año porque desde que hicimos estos compromisos digamos que va a ser casi dos años ya que empezamos a montar la climatización en todos los centros en algunos de ellos bueno pues ya por esta oficina se puede comprobar aquí en el Ejército como en muchos pueblos de la provincia de Cádiz de toda Andalucía que las temperaturas son bastante altas como para poder soportar un aula de las que teníamos habitualmente de unos 20 o 25 alumnos pues con la temperatura alta y también los inviernos aquí cuando sopla viento fuerte el viento norte ¿no? como le llamamos aquí el viento de norte ese frío la humedad que es un pueblo también muy húmedo pues la climatización tanto como para el calor pues la verdad es que se trabajan con todas las comodidades tanto los alumnos como los profesores con una calidad que hagan sentirse bien y al rendimiento pues siempre mayor cuando se esté trabajando cómodamente Ha sido una inversión la verdad que importante no solo la inversión que se hace ahora montándolo y adquiriendo los aparatos de climatización sino también la inversión en la que se compromete a la que se compromete el ayuntamiento porque claro esto requiere de un mantenimiento que entiendo que corre también del propio consistorio vejeriego ¿no? Así es también ahora con esto del COVID-19 estamos obligados a la limpieza del filtro de todas las climatizaciones y también lo estamos llevando a cabo la limpieza del filtro de todas las climatizaciones es lógico ¿no? la inversión pues como todo en la vida la inversión es para hablar del futuro la inversión aquí es para ¿qué mejor inversión? para los niños y niñas de nuestro pueblo para que trabajen bien y que esa es la mejor inversión que se puede hacer un equipo de gobierno en educación pues Gemma Mena nosotros nos alegramos muchísimo de esa inversión sobre todo por los alumnos y alumnas que desde luego van a poder estar en clase eso sí cuando vuelvan con todas las comodidades y poder trabajar en un ambiente pues que les permita concentrarse porque a veces es verdad que vivimos en un sitio donde el calor es calor calor y donde el frío es del bueno también así que muy contentos de esa inversión que ha hecho el consistorio vejeriego Gemma Mena delegada de educación de vejer muchísimas gracias como siempre por atendernos y estar con nosotros en la agenda de cerca gracias a vosotros Guillermo un saludo nos vamos a ir de vejer ahora a barbate nos vamos a barbate donde vamos a hablar ahora de medio ambiente y es que atención tengo que decir que ha habido una reunión la reunión una reunión de de sostenibilidad donde bueno pues ganaderos voluntarios trafalgar pues gente del retín militares del retín y de la delegación de desarrollo sostenible y medio ambiente pues han mantenido esa reunión una reunión importante para llegar a un acuerdo que que se va que va a redundar a beneficio en beneficio de la ganadería no es así muy buenas tardes Enrique Álvarez buenas tardes Guillermo buenas tardes a toda la comarca decía que es un acuerdo del que se van a beneficiar los ganaderos de Barbate este acuerdo al que bueno se han dado los primeros pasos en esta reunión de esta mañana ¿no? Pues sí hace como una semana y media me tuve una llamada de de Abargán de la selección barbateña de ganaderos exponiéndome el problema que tenían de que no podían pasar el ganado en lo que es la playa del refín la playa de los militares lo que es el pasto que está antes de llegar a la playa que antiguamente se hacía que son los pastos mejores que hay en la zona el mejoreno que no se podían aprovechar que tenían permiso para hacerlo lo que pasa que la anterior corporación hace ya unos cuantos años pues decidió que por lo visto eran quejas de los turistas de los que venían allí a la playa de que las vacas o el ganado en conjunto retinto pues se metía en la playa entonces les molestaba en otras en otras playas no molesta pero dejaron de de dejarlo que pasaran allí entonces yo me puse en contacto con el coronel de sacamento del retín le puse el problema y llamé también a voluntarios trafalgar porque sé que allí en las dunas anida el short dejo patinegro en esta época sensiblemente especial para ellos y entonces pues debería teníamos que buscar un una forma de que interactuaran todos como estaba escuchando ante el compañero de conil el desarrollo sostenible consiste en eso en que interactúen las personas los animales y el medio de una forma que todos beneficien a todos en su actuación entonces hemos estado hoy allí hemos estado el sitio hemos estado y hemos llegado a la conclusión de que se puede hacer que se puede puede estar allí el ganado y podemos tener la forma de que el ganado no invada la playa no invada la carretera no esté cerca de las dunas donde anida el chorritejo y en fin yo creo que va a ser un beneficio para todos porque claro el ganado produce excremento excremento microbio microbio insecto para las aves y entonces pues la verdad es que es un principio de acuerdo que vamos a tener ya a partir de este verano al ganado pues cerca de la playa otra vez en el retín estaba estaba viendo por aquí imágenes de esta reunión de esta mañana una reunión que habéis que habéis llevado la habéis llevado a cabo si no me equivoco en la misma zona ¿no? habéis estado viendo in situ el lugar sí había que estar allí porque sobre un plano sobre fotografías no se puede hacer nada hay que estar allí mirar el terreno cómo es hasta dónde llegan los graneantes dónde llega el anidamiento de las aves hasta dónde puede llegar el ganado y entonces hemos estado viéndolo dónde se puede acordonar y cómo vamos a hacerlo todo entonces ya estamos ya en disposición de decir que se va que se va a lograr ese acuerdo y vamos a interactuar todos juntos en beneficio del medioambiente y del ecosistema oye pues por lo tanto es una buena noticia no sólo para los ganaderos también hay que decir que para los defensores de esa de ese cordón dunar y de todo su ecosistema también sí esperemos que que los defensores de ese cordón dunar por el tiempo seamos todos todos los ciudadanos porque creo que deben de darse cuenta de que de que los que nos dan vida son son el ecosistema a nosotros y no nosotros a él nosotros lo que lo único que le damos es prejuicio tenemos que darnos cuenta que con esta con esta pandemia que hemos tenido y este confinamiento la naturaleza ha vuelto a acoger el sitio que le pertenece y nos estamos dando cuenta ahora al poder pasear por los alrededores o por el parque o por los sitios que es lo que estamos haciendo estamos haciendo un prejuicio grandísimo a la naturaleza la naturaleza recupera lo que es suyo y tenemos que ayudarlo como sea la verdad es que el cholitejo es un ave un poco especial porque es que panida es la misma arena de la playa no hace falta que sea en la misma duna ni nada o sea hay que tener especial sensibilización la gente que vaya a la playa que tenga cuidado que no son piedras que son huevos los que pone esta mañana mismo donde estamos donde se ven ahora las imágenes había un nido lo que pasa es que no se ve como tú no estés encima con tres huevos puestos ahí y claro hay que tener mucho cuidado está en peligro de extinción por eso porque es tan especial que anida donde ha anidado toda la vida y donde tenemos que respetarlo por supuesto y hablando de aves hay que decir que bueno desde la delegación que dirige Enrique Álvarez hay especial sensibilización son muchos los programas que se han puesto en marcha en colaboración con diferentes pues organizaciones como puede ser Ecoagora como puede ser Agadén como puede ser Voluntarios Transfalgar y todas ellas van dirigidas precisamente a esas aves insectívoras que precisamente en este tiempo están de paso y están en barbate ¿no? Pues sí hemos hecho una campaña conjunta con Voluntarios Transfalgar que Voluntarios Transfalgar a su vez ha aportado la aportación la ha hecho con Agadén y ha sido una campaña que hemos trabajado juntos las delegaciones de de comercio de comunicación educación y desarrollo sostenible junto con Voluntarios Transfalgar codo a codo haciendo unos vícticos que hemos lanzado por redes sociales cuñas de radio y hemos elaborado un bando municipal desde el ayuntamiento donde instamos a la protección de los anidamientos de las aves insectívoras los tres mosquiteros que se le llaman en esta campaña que son el vencejo la galondrina y el avión que anidan sobre todo la galondrina y el avión en las fachadas de nuestras casas en esta época empiezan ahora en primavera y hasta el final de verano están anidando hasta que ya los pollos pueden volar esto es un beneficio grandísimo para la ciudadanía y es lo que queremos transmitirle porque cada ejemplar puede comer cerca de 800 o 900 mosquitos mosca o insectos diarios lo cual es muy beneficioso porque son insectos que transmiten muchas enfermedades ahora con la sensibilización que tenemos con la pandemia pues tenemos que estar más sensibles que nunca destruir sus nidos aparte de que está tipificado por la ley de flor y fauna silvestre de Andalucía y con unas multas muy importantes que parten de 600 euros y van hasta los 200.000 euros aparte de eso pues es un crimen para la humanidad son estos aves insectivoras son una insecticida natural el mejor que hay porque eliminan estos molestos insectos que todos los veranos nos acosan aparte de lo bonito que son sus vuelos y lo bonito que es ver y escuchar las aves en la calle pues desde luego nosotros nos alegramos de esa sensibilidad de ese trabajo que se está haciendo conjuntamente con estas asociaciones y organizaciones medioambientalistas y que pues estén dando sus frutos porque ya vemos ahí después de esa reunión hoy a favor de los ganaderos y también de la conservación del ecosistema dunar como pues ya había por ahí huevos de esos de esos de esos aves de esas aves como es el chorlitejo patinegro enrique álvarez desde el ayuntamiento de barbate gracias de verdad por ese trabajo que estáis realizando y estaremos muy pendientes a ese acuerdo a ver cómo se traslada cómo se pone en práctica y estaremos encantados de que nos lo cuentes aquí en la janda de cerca pues muchas gracias lo mismo que le doy las gracias a toda la gente que está colaborando con la naturaleza con el medioambiente también tengo que decir que debe ser esto extensivo a todo el mundo hoy mismo también he tenido una reunión porque pertenezco a la comunidad como ayuntamiento a la comunidad de regantes que está en que se llama ingeniero y entonces pues que está en 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 Beralú ya he asistido tres veces a la comunidad de regantes lo que queremos o sea los ayuntamientos estamos allí Bejer Medina estamos nosotros y Beralú también es para controlar y agua en la zona a los regantes tres reuniones he tenido y las tres reuniones no he sido bien recibido que yo lo que hago es brindarme para trabajar lo mismo que en medioambiente que en todo en las tres he tenido problemas en la primera el secretario me dijo que no entendía que hacía yo que sí que estábamos los ayuntamientos dentro pero que yo no entendía nada de hidrológico entonces yo a lo mejor el fallo fue decirle que yo era hidrógrafo y que entendía del tema y que venía a ver cómo se hacía el reparto del agua porque los habitantes de Barbate habían votado a mi partido y yo había salido elegido y yo estaba representando a toda la ciudadanía entonces yo estaba allí para ello hoy mismo iba con la delegación de votos porque siempre se votan puntos también del ayuntamiento de Bejer y del ayuntamiento Medina que no podían asistir de mis compañeros de desarrollo sostenible en diciembre hubo otra reunión en la que estuve esperando dos horas y media para entrar en la reunión hasta que me dijeron que estaban comiendo todos fuera y estaban haciendo la reunión en el cortijo de uno de los de los componentes bien no impugné la reunión me callé y tal pero es que hoy no me han dejado ni entrar en la reunión y yo iba representando a tres ayuntamientos tres ayuntamientos con todos sus habitantes he quedado fuera de la reunión y entonces pues yo lo que quería decirle desde aquí al secretario Antonio León que yo estoy aquí para ayudar igual que en todo que no estoy aquí para poner trabas a nada a no ser que haya cosas de las que no quieren que nos enteremos los ayuntamientos nada más que lo dejo ahí y les invito a que en la próxima reunión y les anuncio de que voy a seguir estando allí y voy a seguir porque los ciudadanos me pusieron para estar en todos los sitios donde tenga que representar a mi pueblo porque de hecho en esas reuniones en esas juntas de la comunidad de regantes de esta zona de la provincia tienen representación los ayuntamientos es decir tienen representación pero no van pueden asistir claro claro somos bucales de la junta general entonces las tres veces pues las tres veces he tenido pega entonces a lo mejor tenía que haber dicho que no entendía de hidrografía y entonces pues a lo mejor me hubieran dejado de estar más tiempo allí pero es que habitualmente este problema también lo han tenido este problema también lo han tenido otros ayuntamientos es decir habla de Medina habla de Bejer cuando ha ido el representante de Medina y el representante de Bejer también se ha tenido que quedar fuera no tengo ni idea tengo que preguntárselo yo porque primero es que les tengo que les tengo que informar de lo que me ha pasado voy allí me he venido de vuelta sin poder entrar entonces ya me enteraré a ver si es una cosa común pero por lo visto los ayuntamientos allí pintamos poco no sé por qué estamos allí por normativa porque los estatutos está puesto que tenemos que estar una representación siempre el concejal que lleve agricultura o desarrollo sostenible o lo que sea tenemos que estar allí pero por lo visto pues no somos bienvenidos por lo menos por este señor por el secretario los demás asienten y no hacen nada pero bueno bueno pues yo espero que se solucione sobre todo por la comunidad de recantes porque yo también pues la administración la administración más cercana que es el ayuntamiento está para eso está para para resolver los problemas de los vecinos y vecinas y por lo tanto entiendo que los agricultores de Barbate cuando tengan un problema van a ir a buscar solución o a reclamar una solución a su ayuntamiento y el ayuntamiento tendrá que estar informado de qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad de regantes yo le diría yo le diría que no quieren políticos pero los políticos están en su normativa de que estén allí que todos los políticos no somos iguales y que si me dejan demostrárselo se darán cuenta bueno pues esperemos que se solucione estaremos pendientes también a ese asunto Enrique Álvarez para cualquier cosa aquí estamos aquí está la televisión de la Comerca de la Janta Igualmente un saludo a toda la Comerca Gracias buenas tardes bueno nosotros nos vamos a ir ahora hasta conil de la frontera nos marchamos hasta este municipio porque vamos a hablar de algo pues importante importante porque durante mucho tiempo y en esta época del año se suele hablar de algo que tiene que ver con los atunes y es ese primer atún esa primera captura del atún solidario del atún del Carmen que normalmente bueno pues hay que decir que es un atún que adquiere tal el dinero para el Carmen para la hermandad que ya ellos pues hacen una labor solidaria importante este año vamos a hablar con que ya lo tenemos creo que preparado el hermano mayor de la hermandad del Carmen de Conil Ramón Navarro este año ese atún del Carmen no ha ido a parar para vosotros pero igualmente ha supuesto desde luego pues un acto benéfico importante ¿no es así? Bueno lo primero buenas tardes Guillermo y como bien dices sí ha sido una labor muy importante en cuenta que se ha ido se ha donado a la mesa de emergencia o sea que dentro de lo que cabe es muy muy importante esa labor porque este atún este atún que tradicionalmente pues se le llama el atún de solidario del Carmen en esta ocasión ha ido a parar si no me equivoco y si no leo mal aquí a beneficio de el programa de ayuda social que que tiene pues abierto no sé si es el banco de alimentos y para allá ha ido este este primer atún ¿no? Así es por lo visto este año los queridos armadaderos han pensado y dada la situación que estamos viviendo que donar este atún es muy muy bien exibido a esta a esta causa la armadraba ¿os hizo partícipe de esta decisión Ramón? No nosotros lo vimos por la entrevista que se le hizo al capitán donde me dijo creo que el consejo junto de con él Bueno pero aún así yo entiendo que vosotros estáis muy contentos de que se haya realizado esta donación porque a fin de cuentas vosotros con con esa donación que habitualmente recibe la hermandad se suele también ayudar a las personas más necesitadas ¿no? Sí así es de ese digamos un tanto por ciento que se recibe en la hermandad aparte de digamos sufragar los actos que conlleva nuestra salida y demás un tanto por ciento de ese digamos de esa evaluación va para acción social Bueno hay mucha gente que bueno que ha comentado por ahí en las redes sociales de la hermandad ¿no? donde os habéis hecho eco de esta noticia y habéis expresado pues pues vuestra alegría ¿no? porque ese atún vaya para el fin en el que va hay gente que ha dicho oye que no os adueñéis ¿no? de este acto que esto lo ha hecho la almadraba vosotros en ningún caso os estáis adueñando de esa donación sino que pues mostráis vuestra alegría ¿no? Así es nosotros no en ningún momento hemos pretendido eso ¿eh? nosotros cuando nos hicimos eco de la noticia nos pusimos en nuestra página diciendo lo que has comentado ese atún solidario del Carmen digamoslo así este año ha sido donado para la mesa y desde la hermandad pues agradecemos y aplaudimos esa actitud por parte de la almadraba en ningún caso vamos que eso es un error por parte que quien piense que hemos sido nosotros el que hemos hecho esta donación podemos vamos nos hacemos cargo de digamos de ese punto el punto va para la almadraba además una decisión que no solo se ha hecho aquí el almadraba de con él también ya se hizo en otras almadrabas como la de Barbate hablábamos con la presidenta de la OPP de esa almadraba que también nos hablaba de esa donación que además corría pues creo que era al mismo programa de ayuda y por lo tanto bueno pues es algo que se está que al parecer es la decisión una decisión yo creo que acertada y vosotros desde la hermandad que entiendo que a pesar de no tener este año el atún desde la hermandad del Carmen también estáis siempre pendientes a todos los vecinos y vecinas que necesitan ayuda como habéis hecho todos los años ¿no? pues así es la cuenta que dentro de las no solo de la hermandad del Carmen todas las hermandades hay una localidad de caridad que es la que está en contacto digamos con nuestra fárita parroquial y a partir de ahí lo que haga falta pues aquí estamos hace poco estuve hablando con nuestro director espiritual y oye mira pues hace falta es más mira hace poco los cargadores de nuestras hermandades han hecho una recogida solidaria pues igual en cuanto podamos que hace falta donar digamos comida pues ahí estamos que hace falta una ayuda monetaria pues será aún así todos los años parte de nuestra digamos de nuestros ingresos van siempre a acción social pues un tanto por ciento que para que no entendamos por ley se da a acción social más las hermandades están para eso aparte de como muchos piensan salir profesional la hermandad es iglesia iglesia es todo oye Ramón hay mucha gente en Conil que después de la noticia que dimos aquí con respecto a la festividad del Carmen en Barbate se pregunta que es lo que va a pasar con la festividad del Carmen en Conil de la frontera que va a pasar la hermandad ya habéis tomado alguna decisión no aún no se ha tomado ninguna decisión nos cuenta que estamos en una fase de desescalada estamos pendientes digamos a las autoridades sanitarias a ver qué dicen pero ahora mismo te voy a decir y adelantar que el viernes tenemos una reunión de junta y a partir de ahí pues ya decidiremos plan B plan C y siguiendo después ya de creo que en las siguientes fases que todavía se va a reunir más gente pues tendremos una reunión con nuestro director titular el presidente del consejo de hermandades y ya entonces pues decidirá si sale no se sale ya veremos nuestra ilusión está claro cuál es pero tenemos que estar siempre pendientes a las instituciones de la autoridad sanitaria en este caso claro que sí pues Ramón Ramón Navarro hermano mayor de la hermandad del Carmen de Conil estaremos muy pendientes a ver qué es lo que se decide en esa junta el viernes y sobre todo pues estaremos muy pendientes a todo lo que hace esta hermandad tan solidaria que bueno pues este año se queda sin atún pero no se queda sin el objetivo de ese atún que es como siempre ayudar a los más necesitados así que nos alegramos igualmente del destino de ese atún Ramón muchísimas gracias buenas noches gracias a usted Guillermo hasta luego bueno pues nosotros nos vamos ahora sí a publicidad enseguida vamos a estar de vuelta aquí en la agenda de cerca tengo que decir que todavía nos queda programa vamos a estar con una asociación que ha retomado la actividad hablaremos con uno de sus componentes vamos a estar muy pendientes de todas las redes sociales de lo que nos han mandado y hoy tenemos una sorpresa sorpresa importantísima así que no se la pueden perder nos vamos a publicidad enseguida volvemos y recuerda que tú puedes estar en este u otro bloque publicitario anunciando tu negocio en la televisión líder la televisión de referencia de la comarca de la Janda esa que ve pues la mayoría esa de la que habla todo el mundo y es que aquí en esta televisión somos líderes más de 43.000 espectadores recuerda un dato pues sin precedentes y que desde luego nos afianza como la primera opción en televisión de la TDT de la demarcación local comarcal bueno pues si quieres ya sabes tu anuncio por tan solo 50 euros al mes llama o escríbenos y ya sabes pide información sin ningún tipo de compromiso nos vemos ahora las 9 y 18 minutos de la tarde noche aquellos que se acaban de incorporar bienvenidos a la Janda de cerca bienvenidos a este programa en directo un magazine que pretende informar un magazine pegado a la actualidad y también al entretenimiento y hoy vamos a hablar dentro de un ratito con nuestra compañera Raquel Ramírez y vamos a hacer un repaso a todo lo que nos habéis enviado a las redes sociales pero antes vamos a hablar con una persona ligada a una asociación que trabaja muchísimo y que hace una labor estupenda y que desde hace unos días está intentando recuperar un poco esa normalidad hablamos de Conil contra el cáncer y tenemos con nosotros a José Marín muy buenas noches José Hola Guillermo ¿qué hay? Buenas noches Hola Buenas noches Bueno, lo primero ¿qué tal está la cosa allí en la asociación Conil contra el cáncer? ¿y cómo habéis pasado lo que llevamos de estado de alarma? Bueno, pues las cosas bien las cosas aquí y bueno como tú bien dices pues cuando empezó el estado de alarma pues tuvimos que cerrar creo que el estado de alarma creo que empezó un día 11 un sábado creo que fue 14 efectivamente el lunes ya nosotros automáticamente ya tomamos la decisión de cerrar la sede porque el grupo de personas que viene aquí pues es un grupo de personas con un riesgo muy 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 alto entonces pues no queríamos tomar lógicamente ningún tipo de riesgo y enseguida pues decidimos cerrar la asociación cerrar las puertas y bueno pues continuar con todos todos los intentar llevar todos los servicios que llevamos de la mejor manera posible de forma telemática y en esa hemos estado así como hemos estado todos los dos meses que hemos estado confinados porque como bien dices lo único que se cerraron fueron las puertas de la sede porque vosotros habéis seguido trabajando eso sí hay muchos servicios que nos han podido prestar ¿no? los socios las personas afectadas ¿cómo han llevado el que falten algunos de estos servicios que han sido imposible prestar por la situación en la que nos encontramos bueno el tema de todos de talleres que tenemos nosotros de grupos de terapia lógicamente se cortaron de raíz ¿no? eso era algo que era lógico totalmente lógico entonces lo que sí continuamos que quizás la labor más importante que desarrollamos es la atención psicológica que hace nuestra 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 psicóloga Mare del Mar y ella ha seguido en contacto con todos los pacientes ya les digo a través del ordenador a través de grupos de whatsapp e incluso a través de forma telefónica ella todos los días reservaba algunas horas al día para seguir atendiendo a estas personas que realmente lo necesitaban y bueno pues a través de consejos de recomendaciones que hemos estado siguiendo a través de nuestra página de facebook que es muy activa y ya te digo en todo este tipo de situaciones y sobre todo hay que decir que Mare del Mar habrá tenido también un trabajo importantísimo porque hay que decir que el COVID-19 pues es una amenaza como siempre decimos para nuestros mayores pero también para grupos vulnerables grupos de riesgo y por supuesto pues desgraciadamente las personas que están pasando por este trance por el cáncer están dentro de esos grupos de riesgo y habrá sido muy complicado para ellos el tema de enfrentarse a esta epidemia a esta pandemia claro es que a todo el tema del estrés psicológico que produce como tú bien dices la enfermedad hay que añadirle encima todavía esto como decimos es un grupo de personas muy con un alto con un alto riesgo de vulnerabilidad y entonces pues todavía han tenido esa presión todavía más añadida ese estrés todavía más entonces pues bueno la labor de Mar del Mar ha sido fundamental y ya digo que bueno que es que había que seguir haciéndolo de esa forma porque lo han estado demandando es decir no 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 hemos querido cerrar el servicio porque simplemente si no es que no lo han demandado es que hemos tenido que seguir haciéndolo porque era imposible el dejarlo nosotros tenemos muchísimas personas aquí a lo largo del año como tú bien sabes y ya te digo era imposible cortar de raíz de eso porque no se podía aparte había que decir bueno que digamos para las personas para hacer la vida para estas personas seguía continuaba ellas han seguido con sus tratamientos han seguido con sus visitas al oncólogo que es que tenían que hacerlo y ya te digo todo ese tipo de historia con todas las medidas de seguridad que se han tenido que hacer el tema de mascarillas eso ha supuesto un estrés todavía mucho mayor para este tipo de personas José a mí hay una cosa que a mí me preocupa especialmente porque tengo que decir que este tipo de asociaciones como Conil contra el cáncer es una asociación que siempre lo hemos dicho aquí que tiene sus gastos y que siempre estáis inventando algo para recaudar fondos y poder salir a flote porque no hay otra manera es decir muchos de los socios pues la aportación es prácticamente bueno pues es mínima para los servicios que reciben y hay profesionales que tienen que vivir y que cobran por supuesto porque hacen un trabajo en la asociación además de los gastos corrientes que tiene cualquier persona que tiene una casa porque la instalación es como una casa es decir también demanda ese tipo de gastos entonces a mí me preocupa mucho porque vosotros después de estos dos meses vosotros habríais hecho ya muchas actividades para recaudar fondos y para poder estar en condiciones óptimas es decir para tener dinero para enfrentar muchas cosas ¿cómo estáis en ese sentido? bueno nosotros económicamente a día de hoy la verdad que estamos bien no podemos quedarnos la verdad que estamos bien estamos haciendo previsiones para ver digamos cuánto tiempo podemos aguantarnos y vamos en principio las previsiones son buenas es decir tenemos un remanente bueno para poder aguantar hasta lo largo del año nos preocupa yo otra vez se lo comentaba nosotros particularmente todos nuestros ingresos más fuertes lo tenemos de la primera o sea de la mitad del año hacia adelante es decir entra verano lógicamente entra otoño y entra navidad que son épocas que como tú bien sabes nosotros hacemos muchos eventos entonces ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? pues no lo sé no lo sé y yo creo que no lo sabe todavía nadie nosotros hemos hablado ya con el ayuntamiento para ver a sondear para ver qué posibilidades hay de hacer eventos este verano y bueno en principio la verdad que no nos han dicho nada exacto nada seguro pero que la cosa está bastante complicada la verdad incluso más allá hay eventos como la cesta benéfica que tenemos en el mes de noviembre que la cosa la feria también como tú bien sabes que la cosa va a estar bastante complicada entonces ¿qué ya va a pasar? pues no lo sé hasta que no se evita una orden ministerial no sé alguien de alguien de arriba que indique exactamente las pautas que hay que seguir o cómo se va a hacer este tipo de de eventos pues no lo sabemos la verdad de momento no te puedo decir nada yo creo que no lo sabe nadie estamos ahí esperando que nos digan algo y ya está mientras pues cuotas de socios que tenemos hace poco nos va a venir muy bien la verdad recibimos la subvención del ayuntamiento de Conil la subvención que nosotros tenemos todos los años la cobramos justo hace fue a principios de marzo un poquito antes de empezar todo esto y poco más puedo decirte no lo sé yo te voy a proponer algunas cosas así a vos de pronto ya estamos dando la vuelta de lo que hacemos ahí está porque internet se mueve muy bien no puedes hacer alguna cosa online algún bueno pues ya has visto todas las iniciativas que se han ido creando dorsales solidarios y cosas de estas bueno pues algo de esto yo lo tiro ahí lo suelto y ya vosotros recogéis y hay que hacer algo hay que hacer algo porque a mí ciertamente me preocupa muchísimo todo el tejido asociativo de toda la comarca de Conil porque sé que trabajáis muchísimo hacéis una labor enorme que no está pagada y que y bueno y que vosotros pues no estáis libre de los gastos de toda la humanidad entonces es importante que sobrevivan estas asociaciones porque hacéis una labor importantísima y ayudáis a muchísima gente desgraciadamente cada vez más así que yo espero que le deis una vuelta y que podamos participar y colaborar todos aunque sea desde casa aunque no haga falta que nos reunamos en los bateles o que llenemos alguna sala pero pero que podamos hacer algo José Marín yo me alegro mucho de verte bien yo me alegro mucho de esa primera frase de que aquí estamos todos bien en la asociación conil contra el cáncer y espero que siga siendo así y para cualquier cosa ya sabéis tenéis esta televisión a vuestra disposición para lo que queráis ¿de acuerdo? muchas gracias Guillermo decirte para terminar que bueno que estamos abiertos ya desde el día 11 desde la semana pasada en horario normal desde las nueve y media hasta las una y media con todo el tema de medidas de seguridad bueno de lo normal lo que está habiendo todos estos días de guantes mascarillas distancia social todo eso y que María del Mar nuestra psicóloga ya está viniendo y aquí desde la semana pasada ya está viniendo aquí por las tardes estamos haciendo las sesiones psicológicas por las tardes para evitar esas aglomeraciones de gente que puedan venir por la mañana es decir que esté lo más lo más aislada posible hemos puesto más amparas de seguridad en fin estamos siguiendo todas las recomendaciones que nos han dado y ya digo pero lo importante es que estamos abiertos y que cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema cualquier duda que se pueda acercar por aquí y aquí estamos para atendernos bueno pues me gusta me gusta que estéis ya disponibles que esas puertas de esta sede de la asociación conil contra el cáncer estén ya abiertas José Marín muchísimas gracias a ti Guillermo muchísimas gracias a vosotros gracias buenas noches bueno nos vamos a ir de Conil nos vamos a quedar en Conil no sé si es posible contactar compañeros si lo hemos hecho o no bueno pues estamos intentando contactar con el alcalde de Conil de la frontera vamos a ver si lo podemos hacer a lo largo de lo que queda de programa para ver si podemos tenerlo con nosotros recuerden por esa noticia que ha saltado a los medios de comunicación que se recogen pues que hemos recogido nosotros aquí y que también han recogido otros compañeros en otros medios como es el nuevo positivo de coronavirus en Conil de la frontera con esa publicación que se hace a través de esa página recuerden de estadística de la Junta de Andalucía y que añade un caso más de COVID-19 en esta localidad en la localidad de Conil de la frontera estaremos muy pendientes para ver si podemos hablar con Juan Bermúdez ahora lo que sí vamos a hablar es con todo con Ilve Geri Barbate porque muchísima gente que ha mandado vídeos fotos audios absolutamente de todo Raquel Ramírez muy buenas noches muy buenas compañero ¿qué tal? bueno pues aquí ya ves que no paramos que es que yo estoy a mí me echan la bronca por aquí y me dicen pero no mires más para el ordenador pero es que tienes que estar mirando pero es que no puedo si es que estoy viendo que están llegando cosas y es que tengo que porque ¿qué hacemos? ¿lo dejo para mañana? un programa en directo y ¿qué hacemos? todo lo que esté pasando lo decimos mañana no tiene sentido estamos en directo vamos a decirlo entonces tengo que estar pendiente ya más adelante cuando la economía florezca yo tendré una pantalla aquí debajo de este cristal magnífico que podré mirar disimuladamente bajando la mirada y entonces será estupendamente pero claro ahora mismo aquí somos una televisión muy pero que muy humilde así que nada es lo que hay compañera tenemos muchas cosas ¿no? si ya lo demás lo decía lo decía ayer que me decía es que ya tienes la sección prácticamente lista y es que nos han seguido llegando eso sí comentarios ahí seguimos repasando en comentarios que tengo que decir que Juanino ha estado muy presente en esos comentarios de Facebook aquí por ejemplo María Dolores Iglesias que nos decía me encanta Juanino y es que yo creo que hay poca gente a la que no le encante Juanino o sea porque yo recuerdo la primera vez que lo conocí Guillermo que me lo pasé genial y que tengo que decir que tengo un vídeo suyo que lo tengo ahí y que lo voy a poner hoy no pero lo voy a poner oye hablando de vídeos yo tengo un vídeo tuyo que tú vas a salir corriendo hoy vas a hacer deporte recordamos que hoy van a ver a Raquel en acción de nuevo pero antes quiero enseñarte cómo está en este momento diferentes puntos de nuestra comarca esto que están viendo ahí es la playa de la fontanilla atardecer en la playa de la fontanilla en directo fijaos cómo está ahora mismo así que ahí lo tenemos vamos a irnos ahora si no me equivoco nos vamos a ir a otro punto nos vamos a recorrer también el palmar en Bejer esa es la playa del palmar eso es ahora mismo así está el palmar en Bejer de la frontera vemos poquita gente y nadie por esas aceras y un día estupezo vemos también por ahí gente que está paseando vamos a irnos a Barbate nos vamos a ir a los caños nos vamos a los caños esto es la señal de los caños esa es la la imagen que tenemos ahora mismo en directo de esa playa de los caños nos vamos a ir también a Santipetri en Chiclana vamos a ver la imagen de Santipetri ahí lo tienen gente que está terminando de surfear ahí está saliendo de la playa lo hemos pescado en directo y nos vamos a ir a la Barrosa también que tenemos imagen señal en directo bueno pues ahí lo tienen no es que haya niebla sino que la cámara está un poco sucia pero bueno ahí está es la imagen y aunque no se lo crean lo que hay abajo es el paseo marítimo que fijaos hoy por primera vez Chiclana abría su playa y fijaos la de gente está complicado porque se ve regular pero el paseo marítimo se ve que hay mucho movimiento se ve mucha gente ahí se ve a gente moviéndose por ahí así que bueno pues era la novedad que lo han dicho mucha gente de aquí de Conil decía tenemos la suerte que en Conil tenemos la playa abierta otras localidades como Chiclana ha cerrado sus playas bueno pues ahí tiene la gente que en su primer día de la apertura de la playa de La Barrosa ha ocupado ese paseo marítimo y esa playa esa arena de la playa de La Barrosa en Chiclana bueno pues son imágenes en directo de diferentes puntos a esta hora cuando son las 9 y 35 minutos ya casi por Dios tira 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 Raquel ya no te interrumpo más pues mira voy rápido voy al lío hoy empezamos con esa parte que a mi tanto me gusta nos vamos hoy de cumpleaños y es que nos ha llegado una imagen de un vecino de la comarca ahí lo tenemos su nombre es José Trujillo Gallardo cumple 51 años él vive en el Parmar y lo felicita su hermana y todo el resto de sus hermanos lo felicitan todos y además nos dicen que bueno que si le podíamos decir que lo quieren muchísimo así que dicho y hecho yo todo lo que me piden lo hago y lo digo así que oye y ¿quién es el del billete? sí pues mira está está el tío tiene poderío que invite que invite además es de los grandes el billete ¿qué más tenemos? pues mira tenemos otro cumpleaños en esta ocasión uno que nos pilla más cerquita nuestro compañero Alberto Ayuso ahí lo tenemos que posiblemente nos mate un poco yo te he hecho la culpa a ti Guillermo te he hecho la culpa a ti directamente por estas imágenes yo me daba las manos y la culpa te la paso a ti ahí lo tenemos nuestro compañero Alberto Ayuso que cumple 28 años escúchame que él siempre tiene el cachondeo pero ya 28 años y no me no me pelee pero ya eso es una edad eso es una edad 28 años que es una edad 28 años tú no sabes lo que estás diciendo pero porque él va de jovenzuelo y se mete con Ana y conmigo pues nosotros nos tenemos que meter con él es que vamos a ver es que es normal porque es que si la gente supiera la edad que tiene Ana y Raquel lo fliparía lo fliparía porque es que yo todavía me pregunto que cómo es posible que las tenga contratadas si eso se puede hacer si no es explotación infantil si claro ya nos hacemos viejecitas 28 años es todavía muy joven felicidades Alberto y bueno y qué más qué más qué más tenemos además del cumpleaños de nuestro compañero así es vamos a hacer un repasito muy breve por la comarca las imágenes que vamos a ver nos vamos a ir de este cumpleaños de Alberto que hay que celebrarlo es otra de las cosas que quedan apuntadas vamos a irnos hasta con él estas sus imágenes que nos enviaba nuestro compañero Francis que es que yo muchas veces digo no las voy a poner voy a esperar voy a pero es que no las puedo dejar guardadas porque es que son imágenes muy muy bonitas del municipio ojo también que en algunas imágenes se ve mucha gente en la playa también es cierto que luego cuando estás en la playa la gente mantiene la distancia de seguridad lo que pasa que desde esta perspectiva se ve ahí un pegotón de gente pero aún así muchísimo muchísimo cuidado que ya hoy hemos dado una noticia que nos gusta dar con ese nuevo positivo así que por favor muchísima precaución a todos los vecinos no solo de Conil sino de la comarca en general y de todo el mundo que nos ve de Conil nos han llegado muchísimos los adoro y me envían siempre muchas cositas así que en cuanto pueda nuestro compañero que nos lance ese primer vídeo ahí lo tenemos de Santa Lucía que nos lo manda un vecino qué bonito es ese agua que a ti tanto te gusta me encanta me encanta Santa Lucía una fuente natural ay qué cosa más bonita mira no voy a decir que esto nos relaja esto ya es toda la tensión del directo se va ay qué cosa más bonita qué suerte tiene la gente de Santa Lucía así es y bueno de este lugar tan bonito como es Santa Lucía nos vamos a otro lugar muy bonito como son estas imágenes que vamos a ver ahora nos vamos hasta el Palmar que nos lo mandan también vecinos y bueno que nos hacen disfrutar de ese Palmar que tanto nos gusta ese espacio que bueno que enamora tanto no solo a los vecinos de la comarca sino también a todo el mundo que viene de fuera de aquí nos vamos a hacer un poquito de deporte con quien no es conmigo eh lo aviso es lo aviso quien hace deporte como un verdadero campeón que ya podría aprender yo un poquito de Tini puedo tener claro el que deja el móvil tirado ahí en el suelo en cualquier parte ya está ya lo he reconocido sí pero mira la velocidad que lleva Tini corriendo ¿eh? como tú es que yo voy con Tini y sí sí claro como yo llevamos la misma velocidad y es que Tini sigue en su empeño por conseguir la taza nuestra taza la taza de la tele que todo el mundo puede participar enviándonos enviándonos estos vídeos las fotos comentarios a nuestro whatsapp al 661-8181-8178 y él nos hace este recorrido por sitios tan tan bonitos en lo que disfruta cada día haciendo deporte si hablo de sitios bonitos con Tini sigo hablando de más sitios bonitos en este caso mira te voy a presentar a ella ella es Amalia y nos manda vídeos e imágenes como estos es decir si venimos de un sitio bonito nos vamos a otro sitio que es precioso también como esos patios esas calles con esas flores adornados llenos de ese verde de naturaleza y es que Bejer puede presumir mucho de esos patios de esos espacios y no solo Bejer sino el resto de la comarca y aquí aprovecho para tironcito de oreja a Barbate que me tiene abandonada que Barbate es que me tiene abandonadita los vecinos de Barbate no me quieren ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí Algo ha tenido que llegar de Barbate seguro No sé si en los últimos Whatsapp ha llegado algo puede ser pero cuando le enviaba yo esto a mi compañero y de Barbate nos quedábamos así así pero sí me despido de esta sección antes de que me veáis haciendo un poquito de deporte me despido con este gazpacho andaluz que nos ha llegado y que tiene una pinta de si nuestro compañero nos lo puede poner por ahí porque tiene una pinta ahí te lo dejo no me digas que no me despido yo bien con las imágenes y las cosas que nos mandan los vecinos de la comarca ¿Qué pinta alimentas Raquel? ¿Qué bien te alimentas hija mía? y además tienes que estar tienes que estar fuerte porque nuestra compañera Raquel Ramírez pues este fin de semana también ha salido a hacer deporte y en esta ocasión ha querido imitar a este presentador y se ha mojado incluso haciendo deporte Raquel a ti te veo mañana y ahora nos quedamos con tu vídeo el reportaje de Raquel que nos enseña cómo está la zona de Pinares de Conil con esos deportistas que han surgido muchos de ellos de la nada en esta desescalada Raquel hasta mañana hasta mañana compañero muy buenas a todos de nuevo venimos a hacer deporte son aproximadamente las 9 de la mañana y hoy he cambiado de lugar por completo me he venido hasta la asociación de vecinos campo de Conil este será hoy nuestro punto de partida y es que vamos a conocer alguna ruta que se puede hacer también por el campo de Conil así que seguiremos la misma dinámica empezaremos aquí iremos haciendo tramos y llegaremos hasta el Colorado y si los pulmones me aguantan haremos también un pequeño recorrido por el Pinar de Conil un sitio único también en el que poder disfrutar así que como siempre digo quedan invitados a acompañarme a hacer deporte y después de unos minutitos corriendo de parado para explicar varios aspectos el primero que estoy disfrutando del verde del campo el segundo es que en aspectos de deporte lo que más me estoy encontrando es ciclistas no sé lo que me encontraré de aquí en adelante pero hasta el momento me quedo con los ciclistas y el tercero que la acera no es completamente plana y sí que me dificulta un poquito a la hora de seguir un mismo ritmo si voy corriendo por la acera pero por lo demás seguimos haciendo deporte y disfrutando la acera la acera Y ahora sí he llegado hasta el punto que más ganas tenía de llegar, la verdad, para disfrutar de este verde, de ese contraste totalmente de la semana pasada. El campo, el pinar, está increíble, con unos colores verdes, unas flores. Intentaré enseñaros un poquito, pero hasta entonces lo que sí puedo adelantar es que ha empezado a llover un poquito, pero nosotros vamos a seguir haciendo deporte. Gracias por ver el video. Y ahora sí, compañero, un poquito más cansada y un poco mojada porque tengo que decir que prácticamente no ha parado de llover en todo el recorrido. Muy poquito, pero ha estado llovizneando. Así que nada, desde aquí, desde uno de los lugares más mágicos también de Conil, como siempre digo, a mí me gusta terminar en sitios bonitos. Y es que el pinar del Colorado, sin duda alguna, no tiene nada que envidiar a las playas. Son espacios completamente diferentes y en los que disfrutar de hacer deporte de manera maravillosa. Tenemos mucha suerte de todos los paisajes que tenemos, todos los espacios al aire libre que tenemos en la comarca de La Janda para disfrutar de las familias y de los paseos. Así que desde aquí, desde uno de los lugares más característicos de este pinar, por esas barbacoas y estas mesitas que tengo por aquí atrás, donde tantas romerías hemos pasado y tantos domingos de barbacoa y fines de semana en general, pasamos con amigos y familias. Me despido yo con este buen ambiente y con estas maravillas de paisaje y verdes del campo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero que hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ahí la tienen. Ahí tienen a nuestra compañera Raquel Ramírez Vázquez, que nos ha enseñado otra parte importante de Conil de la Frontera, donde poder realizar deporte al aire libre. Y por cierto, hay que decir que bien, porque no hemos visto muchas aglomeraciones, pero eso sí, nuestra compañera es que es muy madrugadora y se va muy tempranito. Quizás un poco más tarde, pues haya más gente por ahí. Gente, gente conocida, gente que desde luego hoy vamos a hablar con ella porque es un día muy especial. Es el día de su cumpleaños. ¡Alberto Ayuso! ¡Muy buenas, compañero! Muy buenas, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Oye, pues ahora muchísimo mejor, ahora que te veo. Aunque eso sí, parece mentira que tú trabajes en la tele y te me pongas con una fuente de luz detrás y con sombra. Es lo que tengo. Es lo que tienes. Es lo que tienes. Oye, ¿qué tal está yendo este día de cumpleaños? Pues bueno, bien, dentro de lo que cabe. Me gustaría haberlo celebrado en un bar con más gente, con más amigos, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que manda la situación. Todavía se permite poquito movimiento en esto del estado de alarma, en cuanto a ir a las terrazas y demás, todavía un poquillo de reticencia, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que prontito se celebrará y se celebrará pues a lo grande, como tiene que ser. Oye, pues... Ya está. Mira, llevamos todo el programa hablando de ti. No sé si lo has visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vamos, es que ya tengo comentarios en las redes sociales. No, no te ha gustado. ¿No te ha gustado? ¿Alguna foto sale con precio todo lindo? Oye, ¿sales bien en todas las fotos? Bueno, 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 bueno. ¿Ha habido algo de maldad? Ha habido por ahí seguro. No, 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 no. Sales perfecto en todas las fotos. Eso sí, hay que decir que en algunas sales más delgaditos que en otras. Sí, claro. Es que tú sabes, el cuerpo cambia, Guillermo. El cuerpo cambia. Y yo lo mismo ensancho, que estrecho un poquito más. Pero bueno, ahora estoy en la época de ensanchar. Oye, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Pues, si te soy sincero, al principio, bastante mal. Al principio, eso de repente tener que quedarte en casa, no poder salir, no poder ver a los amigos, a la familia, a la pareja. Pues, la verdad que es algo a lo que no estábamos acostumbrados ni yo ni nadie. Entonces, pues, la verdad que me subí un poco por las paredes. Luego, con el paso del tiempo, pues, me he tenido que ir acostumbrando. Esto es así como todos nos hemos tenido un poco que ir acostumbrando, sobrellevándolo. Y, bueno, yo creo que lo he sobrellevado. Pero no te habrás acostumbrado, ¿no? No te habrás acostumbrado. No me vayas a decir después, cuando yo te diga que tienes que volver, no me vayas a decir que no, que quieres estar en el sofá. No, 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 ni mijitas, ni mijitas. De eso nada. Yo estoy deseando ya, como loco estoy, por tener un micro en la mano, irme por ahí a dar vuelta. Oye, que decía que hoy la gente está comentando en las redes sociales que hoy no es la Janda de Cerca, que hoy es la Janda de Ayuso. Bueno, ya tocaba también, ¿no? No, hombre, está bien, está bien. La verdad que lo agradezco mucho que en un día especial, pues, se acordéis de mí, esté la gente conmigo. Y eso es bueno, es de agradecer. Y que la gente muestre cariño, pues, más todavía, ¿no? El cariño, mismo cariño que yo le tengo a ellos, por supuesto, porque yo ya, pues, llevo casi dos años dando volteretas por la Janda. Y yo ya tengo el corazón dividido entre Conil, Bejer, Barbate, Zara de los Atunes y cualquier pedanía que llega, pues, está dentro, ¿no?, de tanto de cualquiera de los tres municipios. Así que estoy encantado y de recibir el cariño de la gente, que es recíproco, por supuesto. Mi gente de mis asociaciones, de Conil contra el cáncer, de los encajes de bolillos, mis delegados, mis delegados, que ya los he hecho hasta de menos. Alberto, tengo que decirte una cosa. El vídeo que has visto de las fotos no es el vídeo de tu cumpleaños. Ah, no, ese no es. No, es este de aquí. Atento. Ha dado minutos de gloria a esta televisión. Es, sin duda, uno de los reporteros más conocidos de toda la Janda. Por su desparpajo o bien por su apetito infinito, Alberto Ayuso es, sin duda, un personaje de la televisión que no se ha cortado un pelo para subirse a lo más alto por un reportaje. ¡Qué duelo! ¡No, madre que me barrio! ¡Para esto ya, chiquillo! ¡Lo he muerto! ¡Madre mía, chiquillo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barrio! Si que ya como te ha podio repetirlo en esto Sus mula Lo llego a salir a coger los patitos Que acojonado eh Tengo mas tensión El micro Si que ya pero no salte Que me caigo La madre que pario Alberto ha sabido aprovechar Las situaciones en muchas ocasiones Aunque a veces Han sido las situaciones Las que se han aprovechado de el A base de escobazos El primero Ya no ya hemos llegado el primero Yo te aguanto el micro Que tu tienes que intentar coger una Que yo intento coger Pero donde esta Yo creo Yo creo Me ha dado eh Yo creo que este reportaje Yo no se si va a salir Pero Nos lo vamos a pasar bien seguro A ver este Raúl no se libra tampoco Aquí se lleva todo el mundo escobazo A ver si podemos hablar A ver si podemos A ver Chicos Uy Tu te estas Tu te estas llevando poco Raquel eh No me libro No me libro ni para atrás Pero sin lugar a dudas Alberto ha sabido salir bien parado De todos los reportajes Ha sabido comer Beber Y hasta zambullirse En cerveza Nuestro reportero Ha sabido acumular Minutos gastronómicos Pero entre tanta comida A veces Es inevitable Que no se controle La temperatura De lo que uno se lleva a la boca Alberto Ha llegado a perder La sensibilidad En el velo del paladar Después de probar El guiso De una asociación de Conil Con la boca dolorida Y terminando el programa Nuestro reportero Ya no sabía con que hablar Si con el micro O con la copa de vino En vuestra asociación Queréis que vayamos a conocerla Pues solo tiene que Llegar un correo O llamar a este número del teléfono Y estamos Con vosotros Con vuestra asociación A conocerla Así que Salud Y por la asociación de vecinos de las virtudes Va por vosotros Pero no siempre ha sido reportero En ocasiones Ha tenido que tomar el mando Y no sabemos si lo hizo De la mano del vino Porque lo hemos visto Con lengua de trapo Pues muy buenas Y bienvenidos nuevamente A esta feria de Barbeta Feria y fiestas del Carmen Bueno pues nada Yo me voy a quedar aquí pescando Que a este paso Cuando venga mi compañera Raquel Me va a tener que rescatar De ahí dentro Pues ahí se queda Nuestra compañera Rocío F. Villarejo Pues pescando patitos Y la verdad que sí Que es una de mis atracciones favoritas Y prometo Hacer algún reportaje También En los patitos Yo ya lo prometí en su día Y seguro que lo voy a cumplir Así que muchísimas gracias Rocío F. Villarejo Por este Reportaje Con tantísimo cariño Y que yo sé que me has dedicado Así que nada Nosotros Simplemente pues darte un vaso Un beso muy grande Y nos vamos a marchar A publicidad Hoy Alberto Ayuso Cumpleaños Y no nos hemos querido olvidar De nuestro reportero Masti Charachero Y con mejor apetito De toda tuya televisión El que hace todos los momentos De cachondeo Todo, todo, todo Completamente Yo me lo paso Yo también Como un cochino En un charco Ahí estaba Ese Ese vídeo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Alberto Y echamos mucho de menos Esos reportajes Espero que pronto Puedas estar con nosotros aquí Pues muchísimas gracias A todos vosotros Por este regalo Que sin duda Pues es de Lo mejor Que Que me pueden regalar ¿No? Estos momentos tan bonitos Estos reportajes A los que se le pone tanto cariño Que uno sale en menos Otro sale en peor Pero se le pone ese Ese cariño Y yo estoy deseando Pues volver a repetir Momentos Como estos Y dar Bueno Ser natural Como soy ¿No? Y que salga lo que salga Ahí está Natural como la vida misma eres Pero Te voy a decir una cosa No ha sido nada Difícil No digo nada fácil Nada difícil Encontrar Momentazos tuyos Si no Se lo preguntamos a Raúl Que ha estado buscando Y buscando En nuestro archivo No ha sido muy difícil ¿No? Encontrar momentazos De De Alberto Pues la verdad es que no Guillermo Buenas noches a los dos Y felicidades Alberto Que hasta ahora No te he felicitado Muchas gracias Estábamos esperando Al directo para ellos Y la verdad es que no Que ha sido bastante fácil Porque En la mayoría de ellos Estaba yo también Entonces pues había Esos momentos Bonitos y graciosos Que nos iban a sacar Una sonrisa Y Alberto también Bueno pues ahí están Alberto Que no te hemos felicitado Por mensaje Porque lo estábamos Nos estábamos Conteniendo Para el directo Me lo imaginaba Me lo imaginaba Bueno oye pues Muchísimas felicidades Pronto estaremos juntos Todos de nuevo Ya verás Muchísimas gracias Eso es lo que más gana tengo De estar ya ahí Al pie del cañón Con todos vosotros Porque un equipo Magnífico Genial Un abrazo Compañero Amigo Un abrazo Para vosotros Bueno pues Nos quedamos tú y yo Raúl Nos quedamos tú y yo Porque ya Va siendo hora De hacer el repaso A la información De utilidad De esas farmacias Vamos a ver Cuáles son las farmacias Para las próximas horas Y para el día de mañana Cuéntamelo Bueno pues Comenzamos Con Zara de los Atunes Se encuentra En Paseo del Pradillo Número 24 Su teléfono Es el 956-4391-47 En Barbate En la avenida Del Mar Número 9 Y el 956-43-18-33 En Conil de la Frontera Encontramos En la avenida Dolores y Barro Y sin número Con el 956-44-29-70 Y en Véjer de la Frontera En la avenida San Miguel Número 18 Con el 956-4502-14 Esas son las de hoy Y para mañana En Zara de los Atunes Sigue siendo Debo la misma Pasado del Pradillo Número 24 Con el 956-4391-47 En Barbate Cambiamos a Calvosotelo Número 1 Con el 956-4301-82 En Conil En la calle Carretera Número 13 Con el 956-44-46-29 Y en Véjer de la Frontera Tenemos Una farmacia Con dos entradas En la calle Avenida Buenavista 32 Y en la calle Chorrillo Número 15 Y su teléfono Es 956-45-15-64 Casi nada Pero todavía No hemos terminado Contigo Raúl Raúl Conesa Por cierto Buenas noches Que no te he dicho Buenas noches antes Tú tienes hoy Invitado O hoy Me vas a dejar Sin invitado Hoy Ah no Yo te lo he invitado Yo os voy a traer todos los días Y hoy Cuéntame A ver A Cisco Que es un Nombre artístico Es Cisco Que es una Página de Facebook Hola Buenas noches Bueno pues Presentamos a Cisco Que es alguien Que no para De hacer vídeos En internet Para divertir A la gente Cuéntanos Cisco Que tal Estás llevando Esta cuarentena Pues mira La verdad Que abra Mejor Pero La idea Del canal Fue porque Mi amiga Una amiga Que tengo A la florido Maestra de baile De aquí Que es la que le digo yo En los directos Míos La gaona Pues En el grupo Que normalmente Tenemos todos los amigos Pues Me dijo Que hiciera Algo diferente Porque Me hizo un poquito La ansiedad Al estar encerrado Lo que hacía Que a llorar Y al estar Iba llorando Que tenga llorando Y entonces Por estar De cambiar Y a mí Y sobre todo Y a las personas mayores Pues Finaliste este canal Y todos los días Pues Voy haciendo directo Bueno Cuando puedo Entonces Te sirvió un poquito De terapia A ti mismo Ya no solo Para los demás Sino Para ti Que Para llevar mejor La cuarentena Decidiste hacerlo ¿No? ¿No? Sí Sí Porque Ya te digo Venía malo Y me iba malo Y yo tenía Casi algo Y como yo soy una persona Muy nerviosa Y creo que está Haciendo corta Pues decidí hacer este canal Y la verdad que Me va muy bien Y mucha satisfacción Porque El otro día Por ejemplo Fui al banco Y estaba un hombre saliendo Conmigo Conocí a una persona mayor Y me dice Muchas gracias Por estos vídeos Que es realista Que por lo menos Se nos hace A menos La otra zona Y Me sabe como este Muchísimo Entonces puede Queda o no queda Te da la gana De seguir a más Bueno Y cuéntanos Esos vídeos Que estás haciendo Que parecen Un programa de televisión Que son Casi igual Que un programa de televisión Que casi todo el mundo conoce Un poquito ¿Qué haces en esos vídeos? Que la gente se entere Bueno Es Tu cara menciona Lo live Lo le digo Es tu cara menciona Lo live Es el programa de tu cara menciona Las invitaciones Pero yo lo hago Haciendo un directo Lo hago un playback Y en plan Coña Tú sabes Le digo un poquito De cachondeo Y de humor Al asunto En este tiempo Que estamos portando Un poquito A revisar Cachondeo Que es lo que se trata Bueno Y ¿Cómo se te ocurren Hacer esos Cantantes Los coges tú O te dicen Los mismos seguidores Algunos para hacer Pues mira Tengo gracias a Dios A mi diseñadora Tengo dos diseñadoras Que es Carmen Pastora Y su Madre María Que es la que me gusta Tú Las vestimentas Todas Las instrumentarias Todo Las educa Todo Por la mañana A lo mejor La llamo Y le digo ¿Qué persona Debe tiene? Pues cuando Llega a mi casa Porque yo también Trabaja Cuando llega A mi casa Yo te digo Vale Por la noche Quiero tomar También un supermercado Entonces Si de tarde Entro a las dos Y cuarto Y salgo a las nueve y media Normalmente Nueve y media Que a las nueve y media Y estaba Un bebé He sido Barbate Entonces Vengo con Barbate Voy a casa De mi diseñadora Le cojo una ropa Me tengo para mi casa Me preparo Me pinto En plan Aquí estoy yo Y vamos Y vamos Y mi pareja Que es mi manager Como digo yo Que le he preparado Los directos Y Y tú En Es el pectorio Bueno Y haces playback Pero ¿Alguna vez has pensado En cantar También tú? Ya que el programa En sí Cantaba Pues para hacerlo Todavía más similar También Algunos vídeos También canto En directo Pero No Emitando al personaje Porque es que No me da tiempo Todavía no me da tiempo A realizar A imitar Los gestos A imitar De un día para otro Porque he estado Haciendo vídeos De un día para otro Un día Toda la noche A la tarde de la noche Algún fin de semana Que he descansado Y esta semana Por ejemplo Que no me he estado Haciendo vídeos Y este tema Y ya todo Ahora que lo he empezado Porque con el trabajo Con su trabajo Mucha gente Y no podía otra vista Pero En esta semana Me podría otra vez Porque tengo mi diseñadora Que me está dando Mucha caña Que tiene Usa vestimenta Que está Acabez Con usted Y hay que ver La vestimenta Que por cierto Tengo alguna vestimenta Ya en Gila En el vestidor Como digo yo Y nada Y mañana Intentaré Hacer algún vídeo Bueno Y cuál es El personaje O el cantante Con el que más Estás divertido Que le dice Mira Me lo he pasado Yo creo que no me voy a pasar Con nadie más Mejor que con este personaje ¿Qué dice? ¿Curraron las flores? Porque fue un caso Un ver Me pusieron un traje De gitana De los años 50 y 50 Que tenía Veintitantos años Y me revolver Después Le tiró la pregunta O lo que va a hacer Y ya la verdad Quiero hacer también Un vídeo Del cierre Porque cuando termine El por una Porque lo hace Un vídeo De un cierre Pero a lo grande ¿Vale? Ya cuando podamos salir Bien a la calle Y tal Quiero hacerlo A lo grande Para despedir El canal Porque yo no había tenido Este canal Yo hice este canal Con la idea De Si salen A mí Y a las personas mayores Que están en su casa Y yo entiendo Que si a mí Que estoy joven Me cuesta Continuar a una persona mayor Pues Más le cuesta Como clientes míos Porque yo hablo De un supermercado Clientes míos Como Abraham Un hombre mayor Que va en Cigaracura Por ejemplo Viene todos los días Y ya está A mucho conmigo Y desde esto No lo veo Y con los directos La mujer me habla Saludos Le hablan Saludos A no sé qué Saludos A no sé cuántos Y por lo menos Me están viendo Aunque yo no lo vea él Pero sé que están ¿Vale? Bueno Y qué personaje Estás deseando hacer No que se te venga a la mente Que te digas Todavía no lo he hecho Pero esta persona La tengo que emitar Los tíos jurados Va a ser Este va a ser A lo grande Este va a ser ¿Este va a ser La deferida O O puede ser Ah, ahí está Esto va a ser La deferida Que te da Que te da La Que te da La noticia Porque no puede Nadie Lo has dicho En exclusiva Sisto Oye Una cuestión Que tú no te vas A ir de aquí Porque claro Entrevistarte Ya está No Aquí queremos Verte un poquito En acción Entonces Yo te voy a proponer Algo Mira A mí me han dicho Que tú La La faraona La clavas Entre otras cosas Porque tengo que decir Que yo a Cisco Lo conozco De verlo bailar Que baila muy bien Porque Este 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 hombre Está En En tablados Y en espectáculos Y Tiene mucho arte Aparte de ser Influencer Es bailador Entonces ¿Cómo Cómo hace La Lola Flores Cómo hace La faraona La faraona Ay Usted tiene una bomba Y usted Y usted Usted pide una bomba La bomba que pido Usted pide una bomba La bomba que pido Para todos ustedes Señores Y para todos Mis coregueros Bueno pues ahí está Cisco Muchísimas gracias Raúl Gracias Buenas noches A los dos Gracias de verdad Y a seguir divirtiendo A la gente A través de las redes sociales Gracias a ustedes Y síganme En Cisco Corevole Gracias Bueno pues ahí estaba Nosotros nos vamos a ir ya Ya va siendo hora Son las 10 Y 10 minutos casi De la noche Hay que decir Que hemos intentado Contactar con Juan Bermúdez El alcalde De Conir de la frontera Pero no ha habido manera De poder hablar con él Lo intentaremos mañana Para saber un poco más Y tener datos Sobre esa Nueva Ese nuevo positivo En Conil Que se registra Como decimos En la página De la Junta de Andalucía En ese informe COVID-19 Que está colgado Para que la gente Pueda verlo Pueda visitarlo Si queréis Está dentro De Como decimos A ver si lo tengo yo Por aquí Del Instituto De Estadística Y Cartografía De la Junta de Andalucía Ahí lo van a poder encontrar Ahí tienen El Como decimos El listado Además de aparecer Un mapa También tienen un listado Donde aparecen Las cifras Desgranadas Por Localidad En la provincia De Cádiz Y en el resto De las provincias De Andalucía Bueno pues Nos hacíamos eco De esto De aquí Y bueno Pues mañana Intentaremos Recoger Esas impresiones Como decimos Impresiones De Este Nuevo dato Dato que ha saltado Esta misma Tarde Y que Bueno pues Hemos podido ver En esa En esa página web Página web De la Junta de Andalucía Los datos Oficiales Que ofrecen A toda la ciudadanía A través del Instituto de Estadística Y cartografía De la Junta Nos vamos a ir Nos marchamos Mañana Volvemos Con más Mañana tenemos Muchas más sorpresas Muchas más entrevistas Y actualidad Así que Ya saben No se lo pueden perder Porque Vamos a estar Aquí En directo En tu televisión En la televisión Más Más importante La televisión De referencia La que la gente Ve Y ha elegido En ese estudio De audiencia Reciente Que nos Pues Dice que somos Los elegidos Por vosotros Muchísimas gracias Igual que Lo es La televisión Comarcal También lo es La televisión Privada De pago De conil Es la televisión Favorita De todos Los conileños La televisión Privada De pago Favorita De la gente De conil Que por cierto La puedes ver En redjam Una plataforma Que atención Cada vez Está más cerca De ti Y es que redjam Ya ha desplegado En la zona De la avenida De la florida Así como En otros carriles Cercanos De la zona Del campo Si como has oído Lo has oído muy bien La fibra óptica De redjam Ya llega Al campo Así que Ya sabes Llama Infórmate Y pues Seguro que te van a sorprender Sus paquetes Promocionales Y su servicio Un servicio cercano Un servicio Inmejorable Un servicio Que te trae No solo La televisión Más importante Como es Tuya con el Televisión Y un paquete Importante De Programas Sino que también Te trae Internet De alta velocidad Con fibra óptica Móvil Teléfono móvil Y teléfono fijo Así que ya sabes Ponte en contacto ya Con redjam Entra en su página web O llama A su número de teléfono Y Infórmate Porque seguro que ya estás dentro Del área de cobertura De redjam Nosotros nos vamos a marchar ya Pero eso sí Volvemos mañana Ya saben Aquí En la televisión favorita De la comarca Música 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 Música